Muy buenas tardes o noches, según sea el país desde el cual nos acompañan. Mi nombre es Judita Adriana Ávila Salas, soy licenciada en gerontología con maestría en psicoterapia transpersonal y soy la coordinadora académica de la unidad de vanguardia gerontológica. Les pido por favor mantengamos nuestros micrófonos apagados durante el evento por respecto a los ponentes y su trabajo. Las preguntas y o comentarios que gustan realizar serán a través del chat y se le harán llegar al ponente correspondiente para que dé respuesta a ellas. Asimismo, les recuerdo a los ponentes que contarán con 30 minutos para sus exposiciones. Nuestra compañera Raiza Morales les indicará con un sonido sutil que se acerque al término de este tiempo. Saludo con el permiso de los presentes y con mucho gusto a mis compañeros integrantes de la unidad vanguardia gerontológica. Comenzando por Luigi Vidal Rivas, coordinador general de la unidad y director general de la Central Gerontológica Internacional. Helda Lavajos, coordinadora del área de Slopin, coordinadora del área de participación. Luz Zaragoza, coordinadora del área de intervención. Raiza Morales secretaria del área de coordinación general Melissa Leandro Villarreal y Evelyn Pobes todos ellos profesionales dedicados a la gerontología y a la comunicación de la misma quienes han participado con un gran trabajo en equipo para llevar a cabo este evento y además participarán en él como panelistas y presentadores las grandes obras no son hechas con la fuerza sino con la perseverancia Samuel Jones a nombre de la unidad vanguardia gerontológica perteneciente a la Central Gerontológica Internacional me es muy grato darles la cordial bienvenida a este primer congreso internacional virtual repensando la gerontología para una mejor visión de la vejez y el envejecimiento en el cual tendremos la oportunidad de escuchar a destacados especialistas tratando temas de interés y nuevas propuestas que nos ayuden a mejorar o a cambiar la visión que se tiene aún de la vejez y el envejecimiento en un mundo en donde la esperanza de vida sigue incrementándose y cada vez son más personas adultas mayores es necesario que como sociedad y como profesionales dedicados a la investigación al estudio y a la atención gerontológica procuremos la preparación constante el intercambio de ideas de formación de información la comunicación profesional y cálida el trabajo integral sin olvidar incluir a los principales protagonistas que son los adultos mayores es por lo que la unidad vanguardia gerontológica se enorgullece en presentar y agradece la participación de 18 expertos en el tema de la vejez y el envejecimiento de nueve diferentes países Argentina Chile Costa Rica España Francia México Panamá Perú y Uruguay para llevar a cabo este primer congreso y marcar las pautas que nos harán repensar la gerontología serán tres días de grata convivencia de grandes aprendizajes y de mucha reflexión para poder brindar una mejor atención en favor de todos aquellos que nos permiten acompañarlos en su proceso de envejecimiento porque como decía Santa Teresa de Calcuta aunque a veces sintamos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar el mar sería menos si le faltara esa gota agradeciendo la distinción que se me hace para iniciar nuestro primer gran evento solicito su atención para dar inauguración de este congreso así siendo las 16 horas con 6 minutos en la ciudad de México declaro inaugurado el primer congreso internacional virtual repensando la gerontología para una mejor visión de la vejez y el envejecimiento les deseamos el mejor de los éxitos en beneficio de las personas adultas mayores buenas bien ahora la presentación que les toca muy bien esto buenas tardes a todos y buenas noches en algunos donde también se ponen en ese horario me toca presentar o tener el honor de presentar a dos grandes profesionales que hoy inician sus ponencias en este congreso virtual internacional de vanguardia gerontológica empezamos con la doctora desde España con la doctora Lourdes Bermejo ella es una profesional licenciada en ciencias de la educación de la universidad Complutense de Madrid es doctora en ciencias de la educación de la UNED con un premio extraordinario de doctorado en el año dos mil dos es diplomada en gerontología social de la sociedad española de geriatría y gerontología es experta en intervención social integral de la escuela de servicios sociales sanitarios de Canarias educadora social habilitada del SESCA desde el dos mil quinto también la doctora es coordinadora del grupo de trabajo multidisciplinar educación gerontológica de la sociedad de la sociedad española de geriatría y gerontología es también vicepresidenta de la sociedad de geriatría y gerontología de Cantabria Gregorio Marañón desde el año dos mil ocho además es miembro del consejo científico de UNATE que es la universidad permanente de Cantabria desde el año dos mil doce miembro de la comisión de trabajo personas de edad envejecimiento activo y aprendizaje a lo largo de la vida pertenece al colegio de educadores y educadoras sociales de Canarias desde el año dos mil dieciséis es miembro de la comisión de demencias del CRE de Alzheimer desde el dos mil diecinueve y para terminar es miembro del grupo de ciudades amigables del INSERSO desde el año dos mil diecinueve eso en cuanto a nuestra primera ponente la doctora Lourdes Bremengo desde España que va a estar acompañada a la vez por otra gran profesional desde nuestro país amigo argentino la licenciada Sandra Rocio ella ella es psicopedagoga especialista en psicogerontología es docente de grado de la universidad de Buenos Aires UBA en la cátedra de tercera edad y vejez en la facultad de psicología además es directora de lazos del centro de grupos de reflexión para adultos esto en cuanto a nuestras excelentes ponentes a quienes doy pase para sus ponencias respectivas muchas gracias muchas gracias bueno muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación la oportunidad de estar con todos ustedes y de poder hablar y de poner voz a un ámbito de conocimiento de expertise que creemos es muy importante dentro de la gerontología que es en concreto la educación por eso por eso nuestro ámbito y estamos muy honradas de pensar que arrancamos este maravilloso evento hablando sobre algo que creemos que es clave que es la idea de la gerontología educativa entonces yo les explico que vamos a hacer un diálogo vamos a hacer una conversación entre Sandra y yo la vamos a hacer de una forma coloquial la vamos a hacer en un entorno académico clásico estamos entre colegas que con una perspectiva crítica y analítica quieren avanzar y quieren mejorar y este es el punto del que nosotros nos hemos inspirado como para hacer esta tertulia en voz alta sobre lo que creemos que puede aportar dentro de esta visión de repensar la gerontología cuál puede ser el papel de la gerontología educativa de las ciencias de la educación en relación a las personas adultas mayores a nivel individual a nivel grupal a nivel social a nivel comunitario qué significa cómo se hace cuál es el rol de los profesionales bueno tenemos muchos temas que poder desglosar tenemos un ratito nada más así que sin más preámbulos podríamos arrancar un poco quizás Sandra sería bueno que explicáramos y te paso a ti un poco la pregunta un poco qué es lo que qué es lo que haces especialmente en tu en tu iniciativa de lazos que quizás es un buen ejemplo pero también es un ejemplo muy concreto pero nos va a dar pie para hablar de tu experiencia y de la mía y a partir de ahí hacer posibles generalizaciones o tirar pistas a los colegas qué haces así para contextualizar Sandra bueno en primer lugar quiero yo también dar mi agradecimiento a Luigi Vidal Rivas y a todo el comité especialmente a Lourdes Bermejo por esta invitación amiga y colega de hace muchos años estoy muy contenta de compartir este espacio y bueno pensábamos mucho con Lourdes esto de la tertulia y cómo dirigirnos a profesionales que trabajan con personas mayores respecto de algunas preguntas que nos hacíamos de lo que yo hago especialmente como ella me pregunta nos preguntábamos por qué las personas mayores eligen espacios de aprendizaje en este momento vital para qué eligen estos espacios cómo nosotros profesionales trabajamos y pensamos diseñamos o gestionamos espacios psicoeducativos y de aprendizaje comparto con Lourdes la idea de qué bueno que iniciamos este congreso pensando y podemos pensar entre todos respecto de cómo aprenden las personas mayores en esta etapa de su vida de dónde vienen desde qué teorías nos basamos y cómo son los cambios tan abruptos que se van dando con la vorágine de nuestros tiempos y quiénes son las personas que acuden hoy a los centros yo cuento que trabajo en la ciudad de Buenos Aires en Capital Federal que el ASOS es un centro de grupos de reflexión que todas son mujeres no porque yo lo haya elegido sino porque vienen mujeres este es otro punto para que pensemos al final del congreso en este caso se van mujeres también al trabajar en la docencia hay muchas cuestiones para pensar respecto de las nuevas generaciones y el pensamiento que tienen respecto de las personas mayores y como los cambios de paradigma también tienen que ir replicándose en las universidades públicas o privadas de los distintos países el ASOS funciona hace 13 años y me pasaba cuando vengo hace 25 o 30 años trabajando con adultos y me pasaba que había una franja intermedia de la gente de los 60 años que no acudía a los lugares no porque no entraba donde había personas muy longevas y porque había una franja que quedaba como intermedia sin una respuesta para esa generación hace 13 años o 14 años atrás lo que hacemos es un trabajo que tiene que ver con un aprendizaje donde buscamos un aprendizaje experiencial significativo ya lo vamos a explayar un poquito más donde la gente busca por lo que veo vas a contar Lourdes tu experiencia pero la gente busca por empezar y como primera pregunta pertenecer participar de una red y vincularse con otros que les pase lo mismo que a ellos y que atraviesen distintas situaciones a veces esperables otras abruptas otras que tienen que ver con crisis vitales otras inesperadas y otras de contexto como vivimos en los distintos países de nuestras regiones y enlazo lo que hacemos es trabajamos con grupos que a partir de la experiencia de alguna temática de aprendizaje porque el eje siempre es el aprendizaje trabajamos en grupos de reflexión y lo que buscamos siempre es a partir de la experiencia o de experienciar sobre alguna temática desarmamos la idea el constructo con el que veníamos la gente se pone la camiseta repiensa revista a través de distintos recursos o herramientas que nosotros usamos y a partir de eso volvemos a armar un nuevo constructo de conocimiento entre todos relaborando entre todos cambios de visión a partir del aprendizaje que otro me provee que otro me brinda algo como lo que me distingo respecto de un compañero o algo con lo que me sirve para apropiarme y lograr una transformación en el proceso de enseñanza aprendizaje esto es básicamente lo que buscamos Lourdes sí iba a decir que como ven en un párrafo que ha contado Sandra ha dicho cosas que ya empiezan a veces a diferenciarnos desde el modelo desde el que trabajamos Sandra y yo porque durante también los treinta y tantos años que yo llevo trabajando con adultos mayores y con grupos pues hay muchos modelos hay modelos muy centrados en la instrucción en dar información para que los adultos mayores tengan más información pero ahí no estamos esta no es una hipótesis de partida de lo que nosotros entendemos que es el aprendizaje el aprendizaje no es recibir una información de forma pasiva sino es construirla y es insertarla en tu propio modelo de conocimiento de creencias y que te ayude a vivir de esa forma los modelos de actividades de iniciativas socioeducativas y coeducativas que nosotros desarrollamos no son los clásicos donde el docente adopta un rol de transmisor de información y por lo tanto los adultos mayores pasivamente escuchan no son lugares para dar recomendaciones sobre lo que tienen que hacer las personas adultas mayores porque entendemos que las personas como adultas tienen derecho tienen una cultura tienen una forma de entender el mundo que es robusta y que es buena y que lo que sí que estamos todos en proceso permanente de aprendizaje y de mejora y eso implica revisar cómo te manejas qué conoces cuáles son tus certezas qué cosas que están sucediendo que no acabas de saber comprender y como un grupo te ayuda o te permite abrir esa cabeza para tener otra forma de afrontar la realidad que además es una realidad a nivel individual y a nivel social muy cambiante entonces ya estamos yendo a un modelo pedagógico que no es rígido que es flexible que busca la experiencia que no busca un rol docente directivo que exige un rol muy activo a los participantes y de una forma muy constructivista diríamos desde el punto de vista de la teoría y donde además pensamos a las personas participantes como seres con criterio con conocimiento y que eso es un capital con el que hay que trabajar que no son seres para escucharnos a los que sabemos Exacto esto que decís Lourdes me hace pensar un poco en cómo nosotros vemos quiénes son los adultos mayores de hoy y cómo aprendieron y frente a esto que nosotros vemos sabemos que vienen de aprendizajes muy conductistas donde lo que se hacía era aprender a partir de lo mecánico de la repetición de la memoria donde si estaba mal te corregían con rojo y te ponían volverlo a hacer donde la intervención del docente era muy verticalista después aparece con esto que dice Lourdes las teorías piagetianas donde hablan respecto del estadio evolutivo que va creciendo y entonces a mayor nivel de madurez evolutiva vayabas a un pensamiento formal o abstracto o postformal y hay una investigadora que sigue la teoría piagetiana y agrega algo muy interesante que se llama Gisela Lavovieviev que agrega algo muy interesante que es la integración entre lo cognitivo y lo emocional es decir algo que aparece en esta etapa de la vida que considera que consideramos que pueden ser que vayan juntos de la mano lo cognitivo y lo emocional que vemos que existe en las personas mayores entonces este cambio de paradigma respecto de una persona que venía aprendiendo de una determinada manera muy rígida nosotros pretendemos que se adapte de manera flexible a los acontecimientos tan vertiginosos que se suceden a diario que resuelva creativamente que sea flexible que sepa cómo moverse y lo que nos hace pensar a nosotras esto es la dinámica donde el protagonista o que tenga que ver con un envejecimiento activo con un protagonismo desde la ciudadanía desde la familia qué lugar tiene para el imaginario social esta persona que está hoy atravesando esta etapa de la vida entonces estos cambios Gisela Lavovieviev también agrega que la sabiduría en esta edad es la experiencia vivida y miren qué paradoja que esto trae una es muy paradójico porque a medida que algunas cuestiones cognitivas declinan procesamiento de la información algunas alteraciones a nivel de la sensorial o algunas cuestiones que tienen que ver con la memoria sin embargo se ven compensadas con la el aspecto emocional que nos da la sabiduría donde aprendemos a jerarquizar las cuestiones donde no todo nos da lo mismo y no se preocupa como antes donde lo emocional empieza a tener una actividad muy un movimiento muy activo a la hora de tener que afrontar situaciones que aparecen en el diario vivir de hecho una de las grandes fortalezas de los adultos mayores es la mejor capacidad para la gestión emocional sobre adultos de otras edades y sobre otras personas no adultas quiero decir que es cierto que el mundo emocional es un mundo en el que a nivel social yo creo que en la gerontología educativa además de esta integración intelectual y emocional y de poner en valor todo ese conocimiento del mundo que tenemos a partir de las emociones porque las emociones nos ayudan a posicionarnos en el mundo y a que tenga sentido nuestra vida y sepamos jerarquizar también tomándonos la vida como nos viene de la mejor forma pero yo también veo que en nuestro modelo educativo en el modelo que nosotras practicamos y teorizamos las emociones también tienen un papel como herramienta es decir nadie aprende si emocionalmente no está activado en positivo nadie va a aprender en un contexto donde se sienta cuestionado reprimido no valorado bueno pues como estos modelos antiguos de los que venimos educativos donde hay una sensación de miedo de no validación de la persona o de su forma de percibir el mundo o de comprenderlo y precisamente sabemos que no hay aprendizaje si no hay una activación emocional en positivo por lo tanto esto ya nos va a dar también un criterio metodológico y yo siempre digo en mis grupos en los que he llevado durante muchísimos años que si no lo pasamos bien no vamos a poder aprender me pasa hasta cuando hago capacitaciones con profesionales o sea si no disfrutas y no hay una corriente emocional positiva que te refuerza como ser humano que te hace sentir como un ser valioso no hay aprendizaje entonces bueno es un fin pero también es un medio es como un poco la participación que la participación es como un fin esto que decir nos hace pensar también en el rol del educador del coordinador o del profesional que esté a cargo de cómo es facilitador o inhibidor de los procesos de aprendizaje porque como sabemos hay muchos factores que pueden facilitar a la persona a acceder a nuevos procesos de aprendizaje pero hay otros factores como la resistencia que suceden a lo largo de la vida sin embargo en la etapa de la adultez la resistencia aún es mayor hemos todos escuchado gente que diga soy así y hice esto y no voy a aprender entonces la resistencia siempre aparece en primer plano y el rol de los que trabajamos en campo como yo digo como Lourdes y yo en el territorio con la gente lo que hacemos es justamente pensar en espacios de confiabilidad en donde no haya juicios respecto de lo que se opina donde las personas puedan aportar su bagaje su experiencia todo lo que traen como parte del proceso de aprendizaje y facilitar nuevas experiencias que puedan proveernos una mayor creatividad a la hora de pensarse a sí mismos también no como seres exclusivamente con sus roles familiares sino como sujetos deseantes nosotros partimos del derecho a la educación del derecho a la cultura del derecho a los sujetos en igualdad de condiciones a cualquier otras personas de la sociedad incluidos dentro de la sociedad y dentro de esos derechos el derecho a aprender y la gerontología educativa lo que busca justamente es trabajar sobre las dimensiones prácticas y teóricas es decir qué más tenemos que averiguar cómo tenemos que investigar para poder mejorar sobre estos nuevos paradigmas y por otro lado qué tenemos que hacer nosotros en la práctica diaria para poder ajustar esto que decíamos del respeto al otro y de que el otro poder promover su potencial al máximo ¿no? ¿cómo hacemos para promoverlo? hay una cosa no disculpa Sandra no iba a preguntarte yo sí que he notado mucho 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 cambio en estas décadas pero también lo veo actualmente en otros profesionales que orientan sus procesos grupales sus procesos educativos con esta idea de que el conocimiento es algo que está cerrado que está hecho por otras personas que existe que existe el conocimiento científico de cualquier ciencia o disciplina y que de alguna forma el docente el profesor el monitor el que lleva la actividad es quien ayuda a comprender un conocimiento que ya existe es un conocimiento externo a la persona que puede ser la pintura románica que puede ser las dietas y los carbohidratos en las personas con diabetes o que puede ser la historia de lo que sea quiero decir da lo mismo la disciplina o la nanotecnología da igual el contenido es lo mismo pero siempre siempre nos basábamos en los contenidos que eran externos a la persona contenidos científicos y la educación el concepto de la persona como con oportunidad educativa se basaba en que tuviera más conocimientos culturales científicos pero no tanto un conocimiento construido por la persona y por su entorno por su grupo en este caso por sus coetáneos en un grupo de este tipo que le ayude a conocer el mundo a comprender las relaciones a conseguir sus propios objetivos que hable de sí mismo o de sí misma que es otro plano no es lo mismo hablar de la iglesia de mi pueblo que hablar sobre mis sentimientos en la medida en que mis nietos lo que sea me piden me demandan y yo creo que no debo actuar así y tengo un cuestionamiento no sé cómo relacionarme con mi nieta que ahora me ha dicho es que le gusta otra mujer no sé cómo cómo llevar esto en mi vida claro entonces está muy fácil hablar sobre la historia de tu ciudad pero seguramente es mucho más difícil afrontar los cambios en las sociedades tan complejas y tan cada vez más plurales que estamos teniendo exacto por eso por eso la gerontología educativa lo que busca es lo que intenta es trabajar sobre el proceso de enseñanza aprendizaje en este momento evolutivo con lo cual los atravesamientos y la construcción de significado muchas veces sucede a partir de lo que están atravesando entonces se convierte en parte del aprendizaje es decir no hablamos solamente de la temática que le puede resultar de interés como no sé trabajar sobre las emociones sino además algo que sucedió en su vida cotidiana con un duelo que está viviendo con una situación concreta entonces es parte de nuestro trabajo incorporar el atravesamiento vital por el que está transitando la persona otra cuestión no disculpa disculpa no estaba pensando en que hay algo muy importante por lo que vos traes de lo significativo del aprendizaje y de la experiencia que tiene que ver con la motivación y a mí me parece que dentro de la motivación hay unas cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con las personas que tienen que ver sobre todo por ejemplo con cuestiones que hacen a la atención por ejemplo antes con las pedagogías antiguas entraba el docente y enseñaba lo que quería enseñar lo que nosotros estamos tratando de repensar es cómo captamos la atención de la persona es decir no que se esfuerce a lo que yo le traigo sino buscar contenidos interesantes para ese grupo en particular para ese contexto en particular y en algunos casos para ese sujeto en particular que les permitan acercarse de una manera que le capte su interés por otro lado respecto de la novedad cuestiones que traigan curiosidad es decir aspectos novedosos ustedes se darán cuenta como las personas grandes intentan aprender acerca de la tecnología cómo moverse en el banco cómo trabajar con el cajero es decir ahí hay algo que provee curiosidad y que está bueno que lo tengamos en cuenta a la hora de diseñar programas porque necesitamos que sea novedoso necesitamos que sea motivador necesitamos que tenga relevancia es decir que le resulte significativo por algún motivo si yo vengo a traer hoy la no sé la fotosíntesis muy bien la gente que le interesa especialmente temática de botánica pero si no es algo que va circunscrito a un público determinado entonces hay que hacer un trabajo de indagación acerca de los intereses para poder pensar en diseñar programas que tengan que ver con estrategias y gestión y organización porque ¿qué es la planificación? nosotros como pedagogas trabajamos todo el tiempo con la planificación y la planificación no es nada ni más ni menos que pensar un programa organizado y a conciencia que tenga que ver con el grupo con el que trabajamos a mí lo que me ha ido muy bien siempre yo he tenido grupos durante muchos años los mismos grupos todas las semanas durante una hora y media durante muchos meses muchos años muchos años son hasta siete años los mismos grupos con las mismas personas imagínense ya lo que nos conocíamos y de todo lo que habíamos hablado ya hay una evolución yo creo que hay una cosa muy importante que a mí siempre me ha ido muy bien ha sido pensar en los grupos también como seres vivos igual que nosotros que vamos evolucionando y que la propuesta metodológica la propuesta pedagógica para ese grupo de adulto mayor no tiene nada que ver cuando el grupo empieza incluso el primer año de vida de ese grupo a cuando ese grupo ya va madurando y ya son dos tres cuatro cinco años entonces ya llega un momento por ejemplo que respecto a la temática para tratar los contenidos yo ya no era quien programaba los contenidos el grupo definía los contenidos es decir empezábamos con un modelo más directivo donde yo ofrecía planificaba les traía un producto digamos más cerrado respecto al contenido pero eso a medida que en cuanto se pueda se les va dando a ellos mismos la posibilidad de que ellos lancen propuestas de temas no solamente de los temas sino de cómo abordar los temas porque claro no es lo mismo que las personas estén acostumbradas a recibir una sesión bueno a ver hago lo que me digas lo que me mandes es que tengo que hacer buscar unas imágenes reunirme con un grupo para hablar de esto o llega un momento que los propios grupos son capaces de decir para tratar esta temática yo me leí una vez un artículo yo tengo un libro en casa le voy a preguntar a mi hija para que me ayude a buscar una cosa y podemos hacer esto entonces ya hasta las propias personas adultas mayores pueden acabar desarrollando las propias metodologías yo estoy hablando ahí estás hablando de la autogestión claro pero estoy hablando además de adultos mayores en entornos rurales porque en el caso mío de mis grupos había algún grupo de la ciudad en la que yo vivo en Santander pero yo tenía otros grupos en entornos rurales donde las personas que iban eran personas que habían trabajado toda su vida con las vacas en el campo y que muchas de ellas ni siquiera habían estudiado más que las cosas más básicas y se habían dedicado toda la vida al mundo rural y esas personas se cruzaban no sé cuántos tiempo bajo la lluvia para venir al grupo y qué encontraban en el grupo o sea por qué y esta es una de las preguntas que yo quería hacerte porque dependiendo de lo que nosotros consideremos a qué o qué va a encontrar o cuál es la motivación para que las personas adultas mayores vayan a un lugar donde se va a desarrollar una actividad de este tipo van a buscar eso ¿qué van buscando Sandra? mira me 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 quedé pensando ayer en esto y ahora que vos lo traes acá en Buenos Aires ayer fue una inundación un diluvio tremendo una una tormenta que trajo muchas inundaciones en varios lugares del conurbano y no tenía grupo y yo dije ¿quién va a venir? porque eran baldazos de agua que me me quedé así digo bueno ¿qué va a pasar hoy? y la verdad es que la mitad del grupo vino y esto fue un primer una primera respuesta que tengo para darte porque en realidad evidentemente había una motivación interesante justo en el día de ayer donde había un trabajo y quería agregar a lo que decías antes también está el desafío de los que coordinamos en relación a la creatividad en relación a las propuestas en relación a las libertades en relación a no subestimar a las personas y cada vez potenciar un poquito más a veces observo que se subestima respecto de lo que se puede y hasta donde se puede este es otro tema que nos quedará pendiente para repensar y entonces más allá del encuentro de ayer que había como una ilusión de algo que tenían que traer y habían preparado para un desafío creatividad puntual me parece que se mueve algo en el imaginario de lo simbólico de lo subjetivo del ser parte de algo te da poder ser parte de algo te empodera y te permite atravesar de una mejor manera todas las circunstancias que uno está atravesando en el momento y hay algo más que es la función de red la función de red es una función muy importante para la subjetividad y para la identidad que se va construyendo dinámicamente a lo largo de toda la vida porque la red ¿qué pasa con la red? imaginémonos una red de pescadores se corta un nudo un nodo se llama y todos los pescadores van a tener para no perder los peces la red estirada para que no se caigan bueno es lo mismo que sucede en un grupo donde a veces uno necesita una mano y a veces el que necesitó esa mano en un momento va a ser el que va a poder brindarla lo que se genera para mí no hay como el trabajo grupal y lo que se genera es una vivencia única intransferible porque podrían preguntarnos a la gente que va a tus grupos o a los míos que hacen y no podrían contestar con una palabra con dos o con veinte porque va más allá de lo que se hace sino la significación subjetiva se aprende a aprender aprender es otra de los objetivos que tenemos hoy nosotros porque venimos de un tipo de aprendizaje y hoy necesitamos aprender de otra manera de una manera más crítica más reflexiva desde una posición más activa y protagonista y además diferente porque a mí un aprendizaje que yo también tengo en los grupos es que en los grupos no se genera homogeneidad de criterio es decir que los grupos son lugares donde las personas pueden a raíz de situaciones que suceden y que las personas traen nos regalan sus vivencias sus situaciones primero para que les ayudemos porque lo quieren compartir y qué opinan de esto y ustedes cómo lo ven pero es que claro les abre la mirada a todas las personas nos abre a todos los que estamos ahí participando pero te das cuenta que las propias soluciones que salen de los miembros del grupo son diversas y muchas veces no coinciden con lo que la persona al final se lleva o agarra o prefiere quedar quiero decir que yo creo que también es muy interesante que pensemos que en unas sociedades diversas y plurales en los grupos tampoco estamos buscando una homogeneidad en la respuesta sino precisamente el desarrollo de cada persona implica que también haya opciones diferentes y plurales algo que en nuestras sociedades o en nuestras sociedades más avanzadas o más democráticas no siempre es tan fácil porque es fácil hablar con personas que tienen tu misma ideología tu misma religión tu misma cultura tu mismo nivel económico con los que son como tú es fácil hablar con los que juzgan igual que tú es fácil hablar pero en los grupos buscamos ser capaces de dialogar y de aprender entre personas que sean diversas y que se pueda aprender este ejercicio de la convivencia y del diálogo con personas diversas porque si no por ejemplo es imposible en una familia donde hay varias generaciones con formas de vida y con formas de ver la cultura y los valores muy diferentes es imposible pensar en una sociedad intergeneracional si los propios adultos mayores y las otras personas de otras generaciones no son capaces de dialogar con perspectiva diferente y a eso también se aprende este es uno de los grandes aprendizajes que las personas que están en mis grupos siempre decían de lo que más aprendo aquí es de escuchar otras formas y aprender otras miradas como abrirme la cabeza a otras formas de ver el mundo no solamente a las que siempre me han rodeado que son más parecidas yo creo que esta función también de apertura de aprender a aprender y aprender a ver el mundo diferente es uno de los grandes poderes de la gerontología educativa en personas tan longevas que vamos a coexistir cuatro generaciones a la par mi mamá tiene 92 y claro cohabita con su bisnieta que ya es adolescente también y claro la forma de ver el mundo de mi mamá con mi sobrina nieta pues francamente y claro poder dialogar poder aprender poder compartir todo esto mediante sesiones mediante una programación mediante una metodología que aprovecha la psicología y todo lo que sabemos en el mundo de la gerontología yo creo que es un reto en nuestras sociedades longevas si queremos bueno vidas buenas vidas dignas vidas con derecho buenas con vivencias también podemos pensar en esto de una nueva inscripción de nuevas maneras de vejeces las personas de 60 o más de hoy son personas muy diferentes a las que nosotras Lourdes conocimos hace 25 o 30 años y esto no es novedad para nosotros que estamos en el campo de la gerontología pero si es una novedad en relación a las familias donde ven abuelos que son activos que no pueden cuidar a sus nietos porque tienen sus actividades porque tienen sus propios procesos de estudio porque deciden hacer un viaje porque toman decisiones en relación a sus propios deseos cosa que antes no se pensaban por supuesto que quiero contextualizar esto no pasa en todos los lugares ni en todos los puntos de nuestros países pero yo hablo desde un punto donde por ejemplo la gente con la que nosotros movemos en la ciudad de Buenos Aires son gente que están alfabetizadas en su gran mayoría que han terminado que vienen los que vienen a lazos hasta terminaron universidades entonces este tipo de personas son nuevos son nuevos miembros de estas familias a diferencia de los abuelos o bisabuelos de décadas anteriores marcan nuevos registros nuevas inscripciones donde nietos bisnietos están orgullosos de ir al trabajo que realizó su familiar o que ven una actitud muy activa y digamos creativa y decidida respecto a su propia vida pero fíjate tú que importante es esto que vemos que yo creo que además tenemos que ir terminando porque nuestro ratito se va terminando el edadismo o la discriminación que está en nuestras sociedades cada vez la vemos más clara cada vez se señala más hay un choque entre un nivel de desarrollo de conciencia de educación de profundidad vital en muchos adultos mayores que choca frontalmente con esa visión paternalista ñoña edadista de profesionales o de familiares jóvenes yo digo pienso profesionales que por el hecho de ver una persona con muchas arrugas ya están ¿no? y sin embargo a nivel personal profesional de Honduras de muchísimos temas está por 25 sobre la persona joven ¿no? y sin embargo cuanta más distancia hay y eso se va a producir cada vez más con las nuevas generaciones y con muchas personas adultas mayores que van llegando que vamos a ir llegando el edadismo queda cada vez más ridículo pero sigue estando y por lo tanto más dañino es para las propias personas que tengan que vivir esta sensación de me están tratando como estúpida simplemente porque tengo arrugas o tengo canas y además me quedan 20 años para que me sigan tratando como estúpida porque esto no se va a pasar mañana es que dentro de 20 años cada año tendré más arrugas más canas y me tratarán como más estúpida o qué vamos a hacer en la sociedad para que esto cambie yo creo que la gerontología educativa tiene mucho que hacer en el campo de la de la visión social del grupo de ciudadanos y ciudadanas de más edad de cada uno de los contextos en cada país lo rural lo urbano el nivel económico bueno social somos todos muy diferentes pero yo creo que hay como ejes que podemos trazar de cosas buenas que nos servirían y quizá con esto podríamos terminar Sandra qué cosas hay que evitar y a lo mejor qué cosas siempre funcionan bien con los grupos en tu experiencia qué cosas siempre funcionan bien respecto al rol docente respecto al tiempo a esto si quieres arranco yo y para no dejarte ahí con la pregunta pensando no para nada estaba pensando estaba pensando lo que siempre viene bien en primera instancia es respetar al otro pensar que el otro es un sujeto de deseo y de derecho y pensar que el otro trae mucho para transmitir tiene una experiencia y un bagaje muy grande y que estamos ahí para aprender unos de otros y esto es un primer punto y un segundo punto es realmente que los profesionales con los que trabajen con grupos primero se capaciten en la gerontología que sepan de qué se trata el atravesar esta etapa vital porque mucha gente se pone a trabajar con grupos y no tiene idea respecto de lo que sucede en esta etapa de la vida este primer punto el segundo punto que me interesa decir es que los profesionales además tienen que promover el potencial interno siempre por buscar que se desarrollen las personas acompañar en ese proceso y en última instancia me parece que como un buen coordinador poder trabajar la interrelación de que la persona se sienta un aprendizaje integral entre lo que está atravesando biológicamente y lo que está atravesando socialmente y emocionalmente y una última cuestión es estar atento a dos cosas en simultáneo como cualquier persona que trabaja con un grupo y las dos cuestiones son por un lado la tarea los contenidos a trabajar pero al mismo tiempo y en simultáneo a la dinámica de lo que sucede entre los miembros porque si no me siento cómodo como bien dijiste antes Lourdes no aprendo y si solo voy a aprender y si me siento cómodo pero no hay contenido me voy pues es casi imposible mejorar lo que has dicho Sandra así que yo creo que me dejo en tus manos no no de verdad que es que es un gusto escucharte es un gusto compartir y bueno yo creo que los grupos de adultos mayores para mí son los grupos más exigentes yo he trabajado con jóvenes he trabajado con niños he trabajado en empresa y yo siempre pienso que el adulto mayor es el más exigente ¿por qué? porque no no está obligado no es un colegio no es obligatorio tampoco no va porque tiene que promocionar o en la empresa o en el trabajo tiene que aprender para ser productivo no no va porque encuentra respuestas a cosas que le importan de cómo se siente de lo que necesita en la vida entonces es un es un participante exigente porque si no le interesas no vuelve y desde luego y si encima lo paga no lo paga o sea que quiero decir que es obvio que tenemos que dar respuesta y eso yo creo que daría un toque a todos los colegas y a todas las colegas que llevan grupos de adulto mayor que se cuestionen su competencia profesional su competencia técnica su competencia pedagógica y su competencia también ética de ser humildes y de poner el foco el centro siempre es el grupo y es la otra persona no eres tú como docente que estos a veces tenemos problemas de ego los docentes o los profesionales y yo creo que bueno no me gustaría robar más tiempo porque hay muchísimos profesionales que vais a participar en todo este evento que muchas gracias por la oportunidad y que quedamos a la orden muchas gracias excelente muchísimas gracias por su intervención les agradecemos ha sido muy completa han abondado bastante no queda más que decirles que es un gran esfuerzo un trabajo con mucho amor el que realizan nos han hecho la luz sobre muchos temas nos han planteado temas que siempre hemos dado por sentado pero ahora vemos que tiene mucho más contenido y que hay mucho más por hacer y por analizar y por cambiar en nuestra forma de pensar en sus criterios sobre la gerontología sobre cómo vemos a las personas mayores cómo nos vemos nosotros mismos así que les agradecemos de todo corazón es un trabajo muy grande el que realizan muy loable y agradecerles por su tiempo que dedicaron y por todo lo que nos aportan así que bendiciones a ambas son unos genios las queremos muchísimo y vamos a continuar con el congreso un placer al final les recordamos que están los comentarios las preguntas y que los pueden poner en el chat desde ya para que podamos tener acceso a ellos a los comentarios y podamos dilucidar las dudas juntos todos acá así que a continuación pues me toca a mí el gran orgullo de presentar un gran amigo un querido amigo de la central gerontológica internacional que es el doctor Marcelo Piña Morán un profesional el cual cuenta con un doctorado de la Universidad Maule de Chile con una mención especial en cultura y en pensamiento es una persona que es un pensante escritor disertante promotor muchísimas cosas para hablarles y compartirles en esta tarde de él así que vamos a presentarlo como es debido y no me queda más compartirles también que ha presentado múltiples artículos ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales su doctorado lo obtuvo en la facultad de ciencias sociales económicas de la Universidad Católica de Maule como ya había dicho en Chile es un trabajador social también muy inquieto muy activo participativo en todas las áreas de la sociedad en el ámbito científico destacamos su experiencia como un gran investigador responsable de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile cuyas siglas son ANID y en el proyectos apoyados por la red temática de envejecimiento salud y desarrollo social de México cuyas siglas son CONACIT así que él es el doctor Marcelo Piña Morán un gran amigo una gran persona cuya cátedra esta tarde será sobre el importante tema en cuanto a la formación gerontológica se refiere rupturas y continuidades en experiencias interdisciplinarias así que vamos a escucharle con mucha atención y mucho cariño como las anteriores ponentes adelante doctor la escuchamos Luigi ahí sí está habilitado el audio ¿me escucha bien? sí ahora sí doctor bueno muy buenas tardes y noches dependiendo donde esté cada una cada uno quiero primero felicitar a las expositores anteriores Sandra Lourdes muchas gracias por la presentación y Lourdes una amiga que hacía mucho tiempo que no nos encontramos en estos esposos así que un abrazo muy grande también muchas gracias por la invitación Luigi verdad a todas las personas que están conectadas Raiza muchas gracias por la presentación la verdad las cosas cuando me invitaron pensé en presentar este tema de la formación en gerontología que hace poco también hice una presentación muy similar en Uruguay que la tengo un poco más ajustada para el tema que vamos a abordar y que tiene que ver más que con una concepción diríamos conceptual que compartir es compartir la experiencia respecto de algunos temas en relación a la formación y a la gerontología yo no sé si puedo compartir pantalla si el anfitrión me lo permite un momentito ahorita lo coordina Luigi por favor excelente ahorita ahorita queda coordinado ahí efectivamente puedo compartir me avisa por favor si se ve si se ve lo vemos bien excelente bueno voy a guardar un poquito esto para allá bueno efectivamente ya uno de los temas que que me interesa compartir tiene que ver con tres preguntas ya que quizás podamos ir dialogando durante la presentación al final primero ¿por qué será importante la formación gerontológica? yo les comento he trabajado estos últimos 27 años ya dedicado a la jornada completa en una universidad que es la Universidad Católica del Maule por cierto con experiencia en otras casas de estudio a nivel de posgrado y mi experiencia y lo que voy a compartir tiene que ver más con la línea académica ya entonces desde ahí me voy a ir posicionando para la presentación lo segundo ¿cuál ha sido nuestra experiencia? efectivamente yo me desempeño en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule Chile para los que nos están escuchando y no han estado les invitamos esto queda en la séptima región de Chile ya en la lógica del Valle Central ¿cuál ha sido nuestra experiencia? ahí sobre eso quiero compartir experiencia que hemos tenido en distintas facultades y una propuesta que he estado desarrollando hace algún tiempo que la he denominado la gerontología rupturista respecto al primer punto fíjense que haciendo una revisión de algunos de los documentos importantes en temas de envejecimiento y vejeza aparece en la Asamblea de Madrid aquí hay alguna cita ¿verdad? existe en todo el mundo una necesidad imperiosa de ampliar oportunidades educacionales en la estrategia regional para América Latina y el Caribe también se hace alusión al tema podríamos citar muchos más documentos aquí yo solamente traje algunos para poder compartir y en la convención verdad interamericana de derechos humanos de las personas mayores se indica promover y fortalecer la investigación y la formación académica profesional y técnica en geriatría y gerontología es decir es un tema que nos convoca es un tema que al menos en la experiencia que he tenido en distintos lugares que he podido participar también en presentaciones o en investigaciones siempre faltan geriatras y faltan gerontólogas y gerontólogas también se promueve ¿verdad? en la convención esto de la inclusión de contenidos que propicien la comprensión y aceptación de la etapa del envejecimiento en los planes y programas de estudio a nivel educativo es un tema es un tema ¿verdad? que en distintas disciplinas y profesiones no solamente en la universidad yo comentaré mi experiencia porque ahí es donde me estoy desempeñando pero en todos los niveles educativos es muy importante incluir la formación en temas de envejecimiento y de envejecimiento entonces es relevante la formación gerontológica sin duda para los que estamos conectados acá que nos interesa el tema sí y también es importante promoverla en espacios donde hay personas que no han tenido esta posibilidad de discutir conceptos que están asociados a este tema ¿cuál ha sido nuestra experiencia? bueno yo les comento que aquí voy a seleccionar algunos temas que desde el punto de vista de la academia me parecen importantes primero en la academia ya en mi opinión es importante siempre producir una interacción entre el plano de la docencia la investigación la extensión y vinculación con el medio que las cuatro áreas puedan dialogar solo dedicado a la investigación pierdo el vínculo con la política pública pierdo el vínculo con lo concreto es una investigación para el aporte a la política si solo estoy en el ámbito de la docencia me falta la otra parte también que es importante que es la investigación en la medida de que uno efectivamente también tenga las posibilidades de desarrollarlo por tiempo aquí yo quiero compartir un poquito las experiencias en esas áreas primero algunas bases teóricas para poder situar la reflexión la gerontología como todos bien sabemos la podemos definir desde distintas aristas yo al menos la sitúo como un enfoque un enfoque digamoslo en general interdisciplinario bien sabemos que hay distintas categorías conceptuales para ingresar a lo multi interdisciplinario dejemos ahí interdisciplinario es decir que se comparte con otros campos de estudio en un trabajo concreto en una investigación que hablamos de envejecimientos y de jeces una heterogeneidad respecto de aquello y desde diversas dimensiones ya se han mencionado ¿verdad? biológica psicológica social histórica política educativa económica y un gran etcétera que invita a muchos campos de estudio a que se sumen ¿verdad? a este desafío de la gerontología siendo elegir como bien lo dijieron en las disposiciones anteriores las personas mayores es muy importante destacar o sea me puede interesar mucho el tema de la academia dentro de que hay alguna área en particular como la investigación la docencia la extensión pero no es que perder de vista que el trabajo está pensado para con y juntos las personas mayores en ese sentido aparece la gerontología de lo social que es el ámbito donde más he investigado específicamente entendiendo gerontología social por esta línea más abocada a la dimensión socio-antropológica a al envejecimiento y la cultura a estas prácticas significantes a cómo las personas mayores van configurando sus roles sociales sobre eso he presentado en otros espacios no lo haré ahora pero les comento que ahí es donde más me he situado y por eso el tema es envejecimiento y cultura cómo cada sociedad cómo cada cultura va también teniendo ciertas características respecto a este imaginario social en temas de envejecimiento y de ejes y ahí nos encontramos con esta categoría que es la gerontologización de la sociedad y de las profesiones aquí es muy importante en términos de la sociedad cómo las distintas asambleas las distintas políticas los espacios de convención han instalado el tema de la formación en temas de envejecimiento como lo mencioné anteriormente pero a su vez cómo es importante socializar aquí en muchos espacios que me corresponde participar hay personas que me dicen es que sobre envejecimiento no hay mucho bueno siempre eso es un tema que hay que ubicarlo que entendemos por mucho o poco pero si no he revisado el estado del arte empírico es decir la asamblea las políticas u otras creo que es importante hacerlo porque son las bases para cualquier política plan programa proyecto que se desarrolle saber la sintonía que tenemos con estas propuestas que por cierto se van ajustando a cada realidad local en ese sentido esta formación al menos en mi opinión no es necesario que sea solo en espacio académico y universitario la formación gerontológica es importante hacerla en forma transversal talleres cursos etcétera de hecho una de las propuestas que que me parece interesante ir potenciando es talleres intergeneracionales no solamente para una edad en particular cosa que se puede ir compartiendo desde ya visión en torno a temas de envejecimiento lo importante es que la formación gerontológica en mi opinión nos da la base entre otras pero también nos da la base conceptual para el diálogo para poder comprender el equipo gerontológico por si no cada uno va a seguir abordando desde su propia disciplina el tema del envejecimiento y la vejez que por cierto ya es importante pero teniendo una base conceptual de teorías de modelos de enfoque de decisiones que se han estudiado en la gerontología y todas diríamos distintas dimensiones nos permite este diálogo nos facilita esta conexión he tenido la posibilidad de compartir con muchas disciplinas quinesiología enfermería odontología medicina las de la ciencia social etcétera y soy un convencido de esto de que efectivamente los conceptos permiten ese diálogo no es que el concepto en sí sea el diálogo pero si nos permite el diálogo uno va aprendiendo día a día esto cuando Raiza me presentaba decía doctor Marcelo Piña lo que yo más aprendí en el doctorado para las personas que quieren estudiar o ya lo hayan hecho es darnos cuenta que sabemos poco ese es un principal aprendizaje del grado doctor si uno cree que el grado doctor es el término de una carrera bueno estamos entendiendo distinto el grado también el grado doctor es el inicio de lo que implica esta producción de conocimiento la experiencia bueno les voy a contar que nosotros partimos el año 2008 ya cuando observo esto veo que también ha pasado tiempo desde que me situé en el tema yo les cuento que yo empecé a trabajar en temática de envejecimiento del año 1996 en una institución chilena que se llama el hogar de Cristo me tocó justamente en ese momento la diría difícil tarea por el espacio que era abrir un hogar de ancianos hoy día establecimientos de larga estadía y un CATAM un centro abierto de personas mayores hoy día con otros nombres que ya todas y todos conocemos y después que ingresé a la academia ya el 2008 después de algunos estudios en un congreso que se desarrolla en la Universidad de Santiago de Chile donde hice mi doctorado y trabajo en la Universidad Católica del Mauro doctoré en la Universidad de Santiago de Chile en un doctorado justamente en estudios americanos se creó una red que se denomina Internacional del Conocimiento y ha aparecido muchos temas muchos simposios y no estaba el envejecimiento entonces yo estaba estudiando el doctorado y dije propongamos algo sobre envejecimiento y ahí con la doctora María Cláez Olivo propusimos una mesa de envejecimiento y cultura en América Latina y el Caribe que le acuerda la lógica del pensamiento que nos pedía la Internacional bueno hemos desarrollado ya cinco de esos simposios viene el próximo que es el sexto ahora llegar la información a los interesados el último que se llevó a la práctica fue justamente en la región del Maule siempre lo hicimos en Santiago que es la capital en Chile y el de año dos mil diecisiete hicimos uno en la región del Maule para cada uno de los simposios que hemos desarrollado tenemos un libro publicado ya hay algunos libros que están en PDF los puedo compartir de forma impresa y algunos de los ejes que hemos trabajado en todo este tiempo tienen que ver con estas reflexiones teóricas sobre la gerontología trabajo social en el campo gerontológico formación educación gerontológica odontogeriatría psicogerontología envejecimiento y ruralidad que siempre es un tema que tenemos poca información investigación e intervención en el campo gerontogeriano y siempre trabajando fíjense que por eso traje esta esta diapositiva que incluye esta forma que difundimos en ese momento muchas universidades que trabajaban en conjunto incluido por cierto el servicio nacional del adulto mayor de Chile el Senado en este espacio tuvimos muchos que es teórico como ustedes pueden apreciar pero la mesa de cierre fue con el comité consultivo de personas mayores de Chile que logramos que desde Santiago pudiesen participar con nosotros en la región del Banco ¿Qué hemos hecho en la red? Hemos hecho publicaciones como ya comenté seminarios congresos proyectos en conjunto y nos damos la tarea eso ya depende de cada uno porque no es una red que uno esté vigilando lo que hace el rato sino que es un trabajo coordinado pero nos damos la tarea de cómo acercar las propuestas que discutimos ahí a la política pública de nuestros respectivos países en mi caso yo he investigado sobre los roles sociales de las personas mayores y hemos incorporado esas propuestas ¿verdad? en distintos espacios de política pública también hay otra red ya donde estamos trabajando desde el 2012 que es la Red Jet que es la red latinoamericana específicamente de trabajo social en el campo gerontológico también la menciono hay por ejemplo en red con distintas colegas colegos ¿ya? de trabajo social y de otras disciplinas hemos publicado algunos libros algunos monográficos que están abiertos para que cada uno de ustedes los pueda ver ahí yo no puedo coordinar con Raisa ¿verdad? con Luigi los podemos enviar en el plano de la investigación si esto parte del año 97 con mi experiencia práctica les comenté aquí dos ejemplos de redes que estamos trabajando una del 2008 la otra del 2012 en publicaciones el tema es cómo nos va problematizando aquí y efectivamente el tema que a mí me ha interesado investigar tiene que ver con los roles sociales de las personas mayores donde lo lo menciono directamente yo estoy convencido que hay una heterogeneidad de roles sociales o sea esto de que no tienen roles no tienen y muchos roles sociales lo importante es que quien diseña una política pública quien desarrolle una investigación que tome una decisión lo ponga en el eje a la persona mayor si seguimos pensando que los especialistas son los que más sabemos bueno ahí los roles claramente no van a existir hay que partir del punto de vista de las personas mayores para configurar justamente su visión respecto de sus tareas papeles y demás ahí les comento que hubo una investigación que desarrollamos en Chile durante tres años postulamos al fondo de ciencia en Chile afortunadamente no adjudicamos ese proyecto investigamos cómo se construyen los roles sociales en un periodo que era el 2002 al 2012 ¿por qué esos diez años? primero porque me interesaba como problema de investigación saber qué pasó en las publicaciones especializadas y públicas en Chile en la década después de la segunda asamblea mundial de envejecimiento también hay un artículo ahí que podemos compartir al respecto pero en la práctica es con hallazgos científicos decir hay una heterogeneidad de roles sociales y dejemos de pensar en esta inexistencia de roles sociales bueno y ahí ahí también discutimos y en ese artículo se menciona como uno de los grandes temas la salud y la calidad de vida aparecen temáticas con mucha fuerza ya en ese periodo sobre género participación ciudadanía y aparece ahí ya de manera un poco más típida pero aparece la gerontología posteriormente ya tuvimos dos estancias en México particularmente en la Universidad Nacional de México la UNAM hay una licenciatura en desarrollo comunitario ahí estuvimos trabajando con varios académicos de allá que nos invitaron e hicimos un trabajo en conjunto y postulamos a un proyecto al Fondo de Ciencia Mexicano donde en conjunto como producto de ese proyecto hicimos una propuesta de planificación en intervención gerontológica que básicamente incluye estos momentos que vienen de las publicaciones anteriores ahí también están desarrollados es una propuesta que se entiende así no un modelo de cómo nos gustaría incluir a las personas mayores en los distintos momentos del desarrollo de una planificación desde el inicio al final y la continuidad ahí aparecen tecnicismos que se haga el interés a lo que vamos a discutir en las preguntas pero que también están en las en las publicaciones el año dos mil diecinueve por el tiempo estoy haciendo esto breve si alguien quiere alguna pregunta después lo discutimos en el año dos mil diecinueve y fíjense que esto fue interesante porque fue en Chile el estallido social y el dos mil veinte la pandemia a nivel mundial como ustedes bien ya lo han mencionado presentamos un proyecto al Fondo de Ciencia en Chile que venía por cierto en esta línea de envejecimiento envejecimiento y cultura todo lo que he mencionado está en ese campo si alguien me preguntara en qué tema se ha situado usted envejecimiento y cultura particularmente en los roles sociales y queríamos compartir ya con distintas profesiones el tema de la formación en gerontología específicamente en cultura cultura, psicología y hay un fondo al cual uno postula yo no puedo invitar a hacer una dupla con una académica con notada en el tema bueno hicimos el proyecto con el doctor Ricardo de la Universidad de Buenos Aires y nos permitió que se adjudicara y la idea era que el doctor Ricardo trabajara presencialmente con nosotros el dos mil veinte veintiuno ustedes bien saben lo que pasó así que tuvimos que ajustar el proyecto y lo desarrollamos de la misma forma virtual y ya el año que pasó tuvimos la fortuna de contar con nuestro amigo Ricardo acá en Chile hicimos en esa investigación bueno investigamos respecto de la participación social de las personas mayores por ahí hay un artículo que está publicado pero el eje fue la formación cuál era la idea llegar a distintas carreras de pregrado y posgrado y ojalá no tuviesen temas de envejecimiento al revés que no tuviesen temas de envejecimiento en su diseño curricular para motivar a esas personas y por cierto abordar las que ya tenían temas de envejecimiento ahí nosotros trabajamos en tres líneas docencia trabajamos con psicología trabajo social enfermería quinesiología talleres que dictaba verdad el doctor Ricardo Yacuf y que después nosotros socializamos para tesista para trabajo de pregrado para el trabajo posgrado en vinculación con el medio y eso lo pudimos hacer de forma presencial un taller dirigido a la comunidad de personas mayores ahí trabajamos con dirigentes de la región del Maule y en la investigación como les comentaba estas publicaciones que de alguna manera tienen que ver con todo lo que hemos ido mencionando de los dos en docencia también trabajamos en el doctorado en psicología eso es muy interesante contactamos con el doctorado en psicología que por cierto todos nos recibieron muy bien y ahí Ricardo tuvo una actividad con los estudiantes de doctorado y con muchas preguntas sobre temas de envejecimiento también lo hicimos con un magistrado en enfermería es decir el posgrado y un magistrado en políticas públicas y procesos socioterritoriales yo les puedo comentar en el último que tengo a cargo en la asignatura de envejecimiento y territorio los estudiantes cuando toman el magistrado no lo toman por envejecimiento lo toman por temáticas de política pública en general y les interesó mucho el tema preguntaban mucho de hecho le preguntaron mucho también a nuestro invitado respecto a cómo el envejecimiento y la política pública dialogan en investigación también tuvimos estancias que hicimos a modo virtual por el tema de la pandemia donde dos tesistas de nuestra escuela de trabajo social de Curicó estuvieron trabajando con el doctor Jacob tres semanas en una cátedra que él dicta de psicología ahí empapándose de experiencias de investigaciones y que ellos desarrollaron también articulados con su tesis y ahí aparece el nombre de un artículo que publicamos en torno a estos investigadores dos mil veintiuno el fondo de ciencia chileno ya elabora una propuesta de modalidad virtual pensando en la pandemia de esos fondos para desarrollar ciencia aplicada virtual y postulamos no había una línea específica de envejecimiento pero aparecía la pandemia y aquí con un equipo interdisciplinario dijimos envejecimiento cultura y pandemia está articulado con lo anterior por ciertos son experiencias distintas y presentamos un proyecto denominado redes formación e investigación interdisciplinaria desafíos para el nuevo contexto de envejecimiento cultura y pandemia en la región del mar esto fue todo un modo virtual bueno ahí como investigador principal estaba la doctora María Gleis Olivo Viana ¿verdad? académica y nuestro equipo y esto es muy importante estuvo integrado por trabajo social medicina enfermería gineciología psicología periodismo sociología un equipo interdisciplinario que desarrollábamos la capacitación la formación la socialización como la queramos denominar lo más participativo posible con estudiantes ya los que mencioné anteriormente en distintas proporciones trabajamos también con otros posgrados mucho trabajo con profesionales profesionales de centros de día profesionales que están en trato directo con personas mayores es decir hicimos todo ese engranaje de posibilidades y la única actividad que desarrollamos presencial fue el trabajo directo con personas mayores de la región del Mau donde hicimos una sesión híbrida ya con investigadoras esto tuvo pasantías publicaciones y talleres en las pasantías les comentó este equipo nuestro estaba conformado por académicos de la Universidad Católica del Maule por la Universidad Católica de Temuco que está al sur ya ahí trabajamos con un departamento específicamente que agradezco mucho el aporte de Helder que trabajó con nosotros verdad y los colegas que están Fabiola Magali y nos pedían en el proyecto como fondo de ciencia que tuviésemos algún vínculo con universidades extranjeras y nosotros trabajamos con la UNAM que ya les mencioné anteriormente ahí invitamos al doctor Víctor Mendoza que él es médico doctor en biología y con la Universidad Nacional de La Plata Argentina que invitamos a la doctora Paula Dane trabajadora social hicimos un trabajo en red y esta formación también la desarrollamos en la Argentina fue un trabajo muy interesante trabajamos mucho porque era un equipo interdisciplinario para todas las formaciones incluimos posgrados de estos distintos lugares pero mucho trabajo con profesionales y personas mayores ligado a la formación esto es importante no es que teníamos predeterminado un taller similar para todos los cursos lo que hacíamos era preparar una temática dependiendo del curso al que no íbamos a dirigir si era por ejemplo algo relacionado con enfermería hayamos el vínculo con la colega que lideraba enfermería con gerontología o geriatría en su tiempo si fuera el caso si hacíamos algo en trabajo social y había un curso como por ejemplo epistemología de la ciencia sabíamos de qué manera articulábamos con envejecimiento es decir no es que esto fuera como un modelo que tomábamos y pegábamos sino que se hacía de acuerdo a cada grupo lo pasamos bien en el proyecto esos dos informes están recientemente enviados estamos esperando la retroalimentación del fondo de ciencia publicamos recientemente un libro que está en modalidad pdf abierta se los puedo enviar también recientemente hace dos o tres semanas que está esa modalidad y estamos haciendo varias presentaciones del libro que incluye capítulos de las y los investigadores del proyecto que invitaron a otros académicos profesionales también a publicar estudiantes hay muchos estudiantes que también invitamos para ese ejercicio ahí lo podemos compartir en base a todas las experiencias anteriores y en la línea más bien de investigación personal aquí ya dejo de lado el aporte de los otros colegas porque cada uno tiene su línea y su enfoque pero en términos personales ya del dos mil doce desde esta investigación de los roles sociales esta experiencia con el entorno esta experiencia con este simposio de envejecimiento y cultura venía proponiendo esta categoría ya de la gerontología rupturista que publicamos por ahí en una revista de Costa Rica que entendíamos por gerontología rupturista lo voy a explicar en términos muy generales la ruptura epistemológica es el ejercicio de estar problematizando en este caso temas gerontológicos tensionando a distintos enfoques de la gerontología pero haciéndolo sin duda con alguna argumentación tanto en el punto de vista de la teoría del conocimiento científico en términos epistémicos como con metodología de investigación y o intervención dependiendo del foco en el cual nos situamos no es una crítica infundada es una crítica situada fundamentalmente con argumentos confundantes y ahí hemos hecho algunos avances donde en términos generales podríamos decir por ejemplo una ruptura importante es decir una problematización es justamente a seguir pensando en esta relación binaria de joven viejo y ahí claramente hay muchos especialistas en temas intergeneracional hablar de esta heterogénea de roles hay una categoría que desde una de las investigaciones hemos incluido que es la estructura de sentimiento la estructura de sentimiento significa cuál sería la visión que en un determinado periodo existe sobre las personas mayores esa categoría la aplicamos a esa investigación que yo les comentaba del 2002 al 2012 cuál era la estructura de sentimientos que aparecía al menos en Chile en la opinión pública y especializada que tenía que ver con este interés por las personas mayores por sus roles y claramente lo importante que tiene la importancia que tiene la formación la formación en gerontología en esto hemos sido muy insistentes yo tuve la posibilidad de estar en tres gobiernos en Chile en la política social de envejecimiento compartiendo claramente en un rol más bien consultivo pero de mucho aprendizaje como académico donde ahí claramente uno percibe y dice es importante este desafío la academia debe tener algún vínculo con la política pública y nosotros en las investigaciones que les mencioné anteriormente todas están ligadas a la política pública con alguna propuesta establecer ese puente tan importante algunos principios que yo les propongo para esta gerontología rupturista algo que por cierto no es propio de la gerontología rupturista pero que también podemos enfatizar acá es que el eje son las personas mayores importantísimo ahí eso implica un tema desde cómo planifico una entrevista un taller una actividad de educación popular la formación gerontológica es muy muy importante yo tengo la fortuna de trabajar hacia mucho tiempo en un magíster en odonto geriatría que hace una casa de estudio amiga nuestra que es la Universidad de Talca donde yo desarrollo gerontología y los estudiantes son odontólogos odontólogas discutimos mucho por qué la gerontología puede aportar aquello y es muy interesante ese vínculo que podría comentar como ejemplo hay otros que también hemos desarrollado entonces esta gerontología rupturista de alguna manera busca este vínculo entre lo conceptual y lo empírico pero aquí esto es importante partiendo de la base que cuando pensamos la gerontología además de las teorías gerontológicas tanto clásicas como contemporáneas lo que yo propongo es un vínculo con el enfoque de la epistemología es decir yo he planteado en algunos textos por ahí una gerontología explicativa es aquella que define lo que las personas mayores deben hacer una gerontología comprensiva incluye su visión una gerontología crítica además de incluir su visión le da mucha importancia a cómo tipificamos históricamente esa realidad histórica política económica uno se podría preguntar desde estas visiones cómo la pandemia está presente de lectura qué hacen las personas mayores tiene que ver con su experiencia y con el entorno recordemos que al inicio fue una comilla tratada como algo de personas mayores y recientemente hemos estado en alguna discusión respecto a aquello vemos cómo efectivamente produjo un cierto aislamiento yo recuerdo algunas personas mayores en su estado de confinamiento cuando nosotros nos entrevistábamos nos decían mire más allá el tema de la pandemia a mí lo que me da esta sensación como de de impotencia es que la pandemia me robó tiempo tiempo de estar con mis seres queridos de poder dialogar cara a cara aquí y ahora porque acá el confinamiento el vinco de la más virtual como ocurre en muchos países es algo que yo extraño porque yo no estoy viviendo de aquí a cinco días y no estoy proyectando el día a día me robó mucho tiempo la pandemia por ejemplo entonces la ruptura epistemológica implica como experiencia no solamente generar un quiebre la ruptura no es un quiebre no es un quiebre con lo anterior al menos como yo la comprendo la ruptura es una problematización pero una continuidad con lo que ya hemos estado investigando lo vamos ajustando lo vamos desarrollando y vamos aportando por supuesto siempre en el trabajo interdisciplinario esto es importante que la persona mayor está en todos los momentos de la verificación ya mencionado el trabajo entre política pública y ciencia y también esto de las redes yo les invito a quienes están viendo esto participar si ya lo hacen muy bien potenciarlo en las redes es un espacio muy importante y la gerontología y la geretría también lo necesitan y aunar estas experiencias si hay experiencias por ejemplo muy interesantes en otros países ver cómo esa experiencia la puedo adecuar a mi contexto a lo mejor no la puedo aplicar de la misma manera que la estoy conociendo leyendo pero puede que tenga algo que sí pueda aportar a lo que yo estoy desarrollando en mi práctica y también es una invitación a que escribamos respecto a lo que estamos haciendo escribir un manual escribir un boletín contar mi experiencia a veces me encontraba en distintos países con personas que me dicen miren me cuento una experiencia fantástica y le digo y escribió algo por ahí una nota en un diario no, nada hágalo cuente cuente comparte al mismo tiempo una invitación a leernos entre nosotros leernos hacer el ejercicio de los que estamos trabajando en el tema de leernos yo a mis estudiantes de tesis por ejemplo siempre les invito a leer sobre autores de gerontología y de geriatría de distintas localidades porque en ocasiones uno tiende como a buscar más en lo externo pero también leer sobre lo interno donde uno está problematizado algunos desafíos que yo planteo para la interdisciplinaridad tomando por cierto a distintos autores es que es importante el tema de lo hay un micrófono abierto parece hay un micrófono abierto no sé si me escuchan sí me están escuchando Raiza Raiza me escucha no sé si se escucha bien que tengo la diapositiva no tengo audio o sea solo por audio podría saber si alguien me escucha bueno una de las sugerencias en ese sentido es justamente la formación gerontológica posibilidad de compartir cuando la enfermera no hable de cuidado saber de qué es el cuidado cuando la psicóloga se refiere a perdias y duelo los que no somos de sales de saber de qué se trata cuando la trabajadora o el trabajador social se refiere a la intervención que el resto del equipo también lo sepa por ejemplo ahí está el diálogo interdisciplinario es una invitación a estar actualizado en su disciplina para poder dialogar interdisciplinariamente es importante también estar actualizado en el campo al cual yo pertenezco para poder establecer un diálogo paralelo con el resto de la disciplina y también valorar la especificidad del otro yo creo que esto es muy importante para que exista diálogo interdisciplinario tenemos que tener un respeto con el resto de las disciplinas si hay la primacía de muchas por sobre otras más que interdisciplina estamos hablando de una relación de subalterna subalterna por eso la interdisciplina también es importante ese respeto a los saberes colectivos la jerarquía de las ciencias tiene que ver también con en lo que en distintos países se les da más o menos valor a una investigación a un campo de estudio a una disciplina el desafío creo yo es bastante transversal en general en los fondos de ciencia no hay un fondo único para envejecimiento uno va postulando a fondos que tienen otros campos y ahí va ajustando el tema de envejecimiento es un desafío para el mundo también académico y la visibilización que podamos tener en cada uno de los campos donde recordemos que el eje siempre independiente que lo investigue desde un campo X son las personas mayores y el aporte que podemos desarrollar a su calidad de vida entonces para abrir ya la conversación aquí en esta línea académica yo les quiero comentar esto que he mencionado ha incorporado la docencia pre y posgrado con nuestros invitados con nuestro equipo de trabajo interno y externo tomando experiencia dentro y fuera de nuestro país hemos desarrollado temas de investigación ya que siempre es un desafío en temas de envejecimiento y cultura hemos trabajado y nos interesa seguir aportando en esa línea y hemos trabajado el tema de la vinculación tanto con los simposios como yo les comentaba con los talleres con espacios como este por supuesto que es muy importante que permite que distintas personas puedan conocer espacios de la gerontología y por cierto en el caso personal mi experiencia en la política social y seguir invitándoles a todos aquellos pero como nodo de trabajo en mi experiencia en envejecimiento y cultura ahí está mi correo electrónico también si alguien quiere tener contacto y las publicaciones que sean solicitadas y que podamos compartir a través de Luis y yo las podré entregar quedo abierto a preguntas comentarios espero se haya escuchado bien porque yo en realidad no sé cómo pero espero ahí con las preguntas y comentarios se ha escuchado perfecto muchas gracias ahora si vamos preguntas dudas además prender el danos Luigi tienes apagado tu micrófono hasta yo me solamente recordar que ahorita viene el momento del receso y el momento de las preguntas y comentarios será al final le agradecemos muchísimo como siempre doctor Marcelo ha sido una disertación impresionante lo ha compilado todo muy bien ha hecho honor a su trabajo anterior como escritor como revisionista de las opiniones como analista así que le agradecemos muchísimo de todo corazón igual que las anteriores ponentes excelente todo y nos deja campo para muchos pensamientos y para muchas preguntas que en su momento le haremos pero de momento le agradecemos muchísimo ha sido un maravilloso momento y hemos gozado muchísimo con todo lo que nos ha planteado en este momento de reflexión de análisis si hay alguna pregunta igual porque yo no voy a quedar toda la actividad si hay alguna pregunta podríamos aprovechar excelente si Roberto orden creo que tiene la alzada su mano buena tarde bienvenido bueno rápidamente un gusto las dos exposiciones y le quería preguntar a Marcelo si no interpretaba en el encuadre epistémico estas referencias que vos haces estos constructos que vos haces con distintos niveles no entrarían dentro y si aceptás la existencia del paradigma de la complejidad como el elemento o el conjunto de teorizaciones que articula todas esas dimensiones de distintos campos que vos señalas si bueno en la en la articulación entre lo que podríamos denominar epistemología teoría metodología en el campo gerontológico por supuesto que el paradigma de la complejidad tiene una fundamentación relevantísima y que de hecho yo creo puede ser un pase fundamental para fundamentar problemas también de investigación y presentar proyectos tanto para el campo de la investigación de la intervención incluida la política pública creo que ahí hay una razón muy importante por supuesto lo que yo propongo como categoría de ruptura tiene que ver más bien con este ejercicio de problematizar ahora cada uno puede optar por los enfoques verdad que también se sienta más cómodo y que contribuyan al quehacer gerontológico en su momento sí sí muchas gracias Roberto totalmente de acuerdo gracias a vos morina y perfecto muy bien no sé si alguien más tiene algún comentario pregunta que quiere realizarle al experto ya que Marcelo tiene el tiempo contado no nos va a acompañar hasta el final pero ha cumplido a cabalidad y ha excedido las expectativas pero necesitamos que si alguien tiene muy interesante algo con la gerontología rupturista o sea es decir hay una demanda importante de reflexión y de alguna manera este congreso ha tenido mucho que ver con eso el hecho de repensar hay que replantearse muchas cosas que todavía nos falta trabajar en todos los aspectos incluso conceptuales y eso yo creo que hoy día lo has dicho sí también sí yo cuando me invitaron comenté que me tenía que retirar hoy día porque yo viajo de otra parte lo claro pero hay Verónica tiene por ahí la manito levantada Verónica sí hola qué tal buenas tardes Marcelo muchas gracias primero por la charla bueno fantástico todo lo expuesto te quería preguntar sobre todo por el pdf dijiste un libro en pdf que va a estar al alcance puede ser si me das más información o no sé dónde después podemos ver eso sería fantástico perfecto muchas gracias muchas gracias Verónica a través de Luigi podemos coordinar yo le puedo enviar el link de descarga para que ustedes puedan bajar y tenemos otro también podrán armar como un compilado de algunos que puedan servir y que están abiertos así que buenísimo buenísimo poder compartir muchísimas gracias ahora sí hacemos el receso un breve receso y volvemos según la muy bueno yo creo que sería conveniente que el receso solo fuera de 10 minutos por respeto al tiempo de los demás porque tenemos los tiempos contados entonces les pedimos de favor que solo se tomen 10 minutos para poder continuar con el receso cumplir con los tiempos muchísimas gracias muy bien Judith el zoom voy a tomar un cafecito entonces ok 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 Hola Raíza, quería preguntarte cuando dijiste que no ibas a poder abrir el micrófono porque después se te complicaba, ¿querés que te ayuden algo? No, ya lo restablecieron, lo que sucede es que tengo que mantenerlo abierto todo el tiempo para que cuando los exponentes exceden el tiempo, yo soy la moderadora y tengo que darles una señal y es un ruido pues, no es un ruido, es un ruido. Pero vos podrías silenciarlo y después cuando necesitas lo activas. No, fíjate que ahorita justo me pasó eso porque tuve aquí un inconveniente y al fin lo tuve que lo tuve que desactivar por fuerza mayor y luego no podía contestarle al doctor Marcelo que, o sea, todo lo que me hablaba, que si se escuchaba y todo, y ponerle la musiquita para recordarle el tiempo límite, porque yo no puedo... Pero por eso es lo que quería preguntarte, era cuál era el problema por si podíamos solucionarlo ahora en el intervalo, porque creo que va a ser importante. No, creo que no se puede porque fíjate que tiene que ser Luigi porque él es el anfitrión y yo no tengo acceso a lo que... Si él me silencia, o sea, si yo apacho el silencio, yo no lo puedo reactivar ni puedo silenciar a nadie tampoco. Él es el que tiene que silenciar o activar. E inclusive él mismo se silenció y por eso cuando regresamos tuvo el problema de que no podía hablar y le tuvieron que recordar que tenía inactivo su micro. Entonces, ahí sí tenemos un poquito el inconveniente, porque al ser él el anfitrión, él tiene el control. Yo solo... Por eso tengo que mantener el micro abierto y pues sí me genera un poquito de inconveniente por lo de que yo tengo que estar aquí. Yo estoy trabajando realmente, entonces... No, y además, ¿sabes qué? Yo te decía esto por la... Porque este evento es un evento internacional y está saliendo también por YouTube. Y entonces, es importante, digamos, con todo el esfuerzo que ustedes han hecho por la organización, la calidad del audio me parece muy, muy valioso. Por eso me ofrecía de alguna manera a ver si podíamos practicar a ayudarte. Sí, no, no lo podemos controlar ni tú ni yo. Lo controlan los anfitriones, me parece. ¿No es cierto, Judy? ¿O estoy equivocada? Entonces... Así es, pero tiene razón Griselda, Raiza, porque sí se escucha mucho el ruido. Y entonces yo creo que vamos a tener que, para mañana, buscar otra dinámica, porque además, no, de todas formas, no se escucha la señal de la media hora y nos estamos colgando en el tiempo. Entonces, sí, sí tiene razón Griselda, es un evento que es internacional y que debemos ser muy cuidadosos con los tiempos y respetar el tiempo de todos, porque nos están viendo en Francia, nos están viendo en muchos lados donde es de madrugada. Y entonces, si nos colgamos, es mucho el tiempo. Entonces, yo creo que vamos a tener que buscar otra dinámica para que se cierren todos los micrófonos. Entonces, gracias, Griselda, por su comentario. No, no, es que yo estoy preocupada porque, digo, como tengo tan entrenada la capacidad auditiva con los eventos y con las entrevistas y eso, digo, bueno, no me animaba a decirles, pero ahora digo, voy a aprovechar porque esto recién empieza y me parece que para los que somos auditivos y queremos escuchar bien o compartirlo o hacer llegar algunos fragmentos, entonces se distrae mucho la atención con los ruidos. Así es. Sí, yo creo que sí, sí va a ser importante, Raiza, que cierres tu micrófono. Y ahorita vemos con Luigi cómo marcamos el tiempo y este para que se respete. Sí, es que aparte también se dio otra situación. Yo no sé por qué, pero como que no estaban todos al inicio cuando dije que íbamos a emitir cierto sonido porque a pesar de que yo lo emití, no. Y luego también no nos sentí ofensivo hablarles porque no habían cerrado el tema, las dos exponentes y eso también pues igual. Sí, pero por eso lo hicimos la especificación al principio. Son 30 minutos y se les va a marcar el tiempo, por respeto a los que siguen y por respeto a los que nos ven. Entonces no es ofensivo decirles es tiempo. Claro. Solo con eso, es tiempo. Si me permiten, yo creo que los moderadores como son ustedes son quienes tienen que poner la pauta. Y cuando uno es ponente, sabe que tiene que, o está escuchando, bueno, faltan cinco minutos, faltan diez. Entonces es más fácil que estar atento a un sonido, ¿no? Claro, claro. Yo creo que igual también, Raiza, ahorita vamos a ver con Luigi cómo le hacemos, pero sí sería bueno que fuera antes. Cinco minutos antes de que fuera la media hora, decir, quedan cinco minutos para que el ponente se prepare y pueda cerrar. Ok, sí, ok. Excelente. Gracias, muchas gracias. Y gracias, Giselda, y gracias, Judy. Sí, excelente. Por favor, a la orden. Gracias por escuchar. No, gracias por decirnos tú, porque a veces tú dices tú tienes entrenado, yo no lo tengo entrenado. Y sí, alguien comentó también, Gladys, me parece, había comentado que también no escuchaba bien, porque mi micro y el de alguien más estaba abierto. Entonces sí hubo el inconveniente. Pero te agradezco porque sí, si uno no es, a veces, por ejemplo, yo escucho aquí bien, pero no sé los demás, y entonces eso puede crear distorsión. No, vas a ver cuando escuches la grabación, que esto es lo interesante, porque esto, ustedes tienen que pensar que va a quedar en la eternidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? Que estamos escuchando cualquier otro sonido, y en este momento que todos los humanos estamos tan dispersos, cualquier ruidito te saca de poner la atención a lo que el ponente está diciendo. Entonces, bueno, yo creo que vas a ver que incluso te vas, todo se va a quietar, se va a tranquilizar cuando puedan hacer eso, y más que nada porque tú estabas así como pendiente de que no se escuchen los ruidos. Claro, sí, gracias, gracias, te agradezco a tu corazón porque sí, es valioso tu comentario. Ya tenemos a Melissa ahí esperando para ingresar cuando sea la hora. Excelente, Mel, buenas noches con todos los presentes. Bueno, en esta oportunidad me es grato presentar a la doctora Graciela Zarepsky, ¿no? Que voy a hacer un pequeño resumen de ella, que es doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, fue directora en la Universidad Naimondes de las carreras de licenciatura en gerontología, especialización y maestría en psicogerontología, doctorado en investigación gerontológica, y actualmente es directora del Instituto Iberoamericano de Ciencias del Envejecimiento. Asimismo, es directora de la maestría en psicogerontología en la Universidad Atlántida de Argentina, y autora de libros y publicaciones en la especialidad. Le doy pase a la doctora Zarepsky para poder escucharla, ¿sí? Gracias. Bueno, un gusto estar con ustedes, se me escucha bien, Melisa. Sí, he escuchado bien, doctora. Sí, se le escucha. Perfecto, bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con esta red tan activa, y con poder articular con los expositores que me precedieron. Va a ser muy interesante todo lo que después vamos a poder tener, espero, un tiempo para dialogar con todas las que están acá presentes. Bueno, voy a compartir pantalla para aprovechar el tiempo que tenemos. Ok, Luigi. Bien. Ya, ya estamos en pantalla, doctora. Sí. Bien. Se está viendo bien, voy a sacar. Está bien importante, bien. Bueno, justamente Luigi estaba comentando recién, antes del break, que hay muchos temas por tratar, por trabajar en el campo gerontológico, y hablando de interdisciplina, como nos hablaba recién al expositor, yo voy a abordar un tema que estoy comenzando a abordar últimamente, que no es habitual en el campo gerontológico, que es más propio actualmente del campo de la geriatría, que la entiendo como una disciplina del campo gerontológico, pero que es un tema que solemos dejarlo a los geriatras. Y acá lo que quiero plantear es que tenemos muchísimo para hablar en el campo gerontológico sobre el tema de la fragilidad en el envejecimiento, porque tenemos que valorar, por ejemplo, en el primer panel, todo lo que desde, por ejemplo, la gerontología educativa hacemos para prevenir la llegada de la fragilidad en la vejez. Entonces, por eso, este título, fragilidad en el envejecimiento, subjetividad y abordajes preventivos, lo que me propongo compartir con ustedes es cómo incorporar dentro de lo que es el enfoque de la fragilidad y el gran tema de la fragilidad hoy en día, un aspecto que tiene que ver con la subjetividad, ¿no? O sea, el aspecto de que hay factores subjetivos que tienen que ver con diversos desequilibrios que tenemos en el curso de nuestra vida, en múltiples dominios, y la rigidez que podemos tener, no solamente en el plano físico, como predisponentes a la fragilidad en el envejecimiento. Y quiero rescatar todos los abordajes preventivos que venimos haciendo, que tengamos claro que todo lo que hacemos desde la prevención, en los tres niveles de prevención, está contribuyendo a evitar la llegada de la fragilidad en la vejez. Entonces, justamente lo que quiero compartirles es que acabamos de terminar de escribir, en conjunto con todo mi equipo docente, este libro, que va a estar disponible a partir de septiembre, justamente de esta temática. Y les voy a comentar los diversos aportes que estamos haciendo al respecto. ¿Qué pasa con el abordaje habitual de la fragilidad? Como les decía, este es un esquema que se usa habitualmente para hablar de la fragilidad en la vejez. Se hace esta línea de bajada en la vida, una línea de bajada en el curso de la vida, la vejez vivida, o entendida como una línea de bajada, donde incluso el envejecimiento llamado exitoso, tema tan polémico, incluso el envejecimiento llamado exitoso se lo representa de esta manera, como una línea de bajada en la vida, y más aún, por supuesto, lo que se llama envejecimiento acelerado, la caída en la fragilidad física y la sarcopenia, con la llegada a la discapacidad y la pérdida de la independencia. Todo esto enfocado desde lo que es la reserva fisiológica. Pero ¿qué pasa con las otras reservas del ser humano? Tenemos que poder incorporar la concepción de un ser humano envejeciente. Si vamos a recortar el aspecto fisiológico, no estamos cumpliendo incluso con lo que nos propone la consigna del diseño del envejecimiento saludable, que es tener en cuenta los aspectos que hacen a lo físico, mental, emocional y en relación con el entorno, esa concepción integral del ser humano envejeciente. La cascada de la fragilidad es tan importante, es tan importante realmente que empecemos a ocuparnos de esta temática, no dejamos solo para los geriatras, no por, digamos, polemizar o por competir con el campo, no por polemizar o competir, a ver si podemos silenciar los micrófonos, no es por una cuestión de competir o polemizar con el campo de la geriatría, sino justamente para gerontologizar a la geriatría, para incluir, digamos, una temática que nos corresponde trabajar a todos. En esta cascada de la fragilidad se parte de lo que es una persona mayor frágil y generalmente se tiende a generalizar de que todas las personas mayores se las concibe como personas frágiles, condicionada esta cascada de fragilidad por situaciones sociales como la pobreza, el abandono social y también cuestiones físicas como los déficits visuales, auditivos, la incontinencia, que van llevando a la persona a la discapacidad, la polifarmacia, la depresión y el deterioro cognitivo como aspectos que se incluyen tratando de representar con eso lo que le pasa a la persona a nivel emocional, caídas, inmovilidad, comorbilidad y llegada a la muerte. Entonces, de esta concepción, que es tan importante, digamos, abocarnos a entender esta cascada de fragilidad, incorporarla dentro de nuestras temáticas para realmente tomar conciencia de qué es lo que estamos haciendo al respecto para prevenirlas, retomo una vez más este esquema que nos presenta el diseño del envejecimiento saludable, cuando nos habla claramente de tres grupos poblacionales, es decir, poder revertir esa idea de generalizar la concepción deficitaria del envejecimiento y entender, como al mismo diseño plantea, que hay todo un grupo poblacional que conserva una capacidad alta y estable, una capacidad, digamos, tanto física como mental, la capacidad intrínseca y la capacidad funcional alta y estable, un grupo poblacional que presenta cierto deterioro de esa capacidad y otro grupo minoritario que tiene una pérdida considerable de capacidad. Pero tomar conciencia de que este grupo poblacional, hay conciencia internacional, en que abarca a aproximadamente el 70% de las personas mayores que se las consideran no frágiles. Las de deterioro, de cierto deterioro de la capacidad como pre frágiles, representarían aproximadamente un 25%, y tan solo el grupo que tiene una pérdida considerable de la capacidad, que son realmente las personas mayores frágiles, un 5%. En este esquema, en el cual ya vemos instalada la concepción de vejeces desde la Organización Mundial de la Salud, con esta propuesta del diseño, porque habla de distintas formas de envejecimiento, acá se plantea todo lo que podemos hacer preventivamente desde la salud pública. Lo que suele estar, digamos, más desdibujado es justamente cómo trabajar con la persona, los aspectos que hacen a la subjetividad. Y en este tema de la subjetividad, realmente el diseño es un hito, como nos muestra ya el informe del 2015 de la ONU sobre envejecimiento y salud, como un hito hacia el envejecimiento saludable, cuando ya nos define a la capacidad funcional como expresión del envejecimiento saludable, como la interrelación entre el entorno y la capacidad intrínseca de la persona, pero llamando a la capacidad funcional como aquello que permite el bienestar en la vejez, no sólo en la funcionalidad física, sino se trata de lo que puede ser y hacer lo que tenga sentido para la persona, es decir, prestar atención a lo que la persona le quiera dar como sentido a su vida. Como vemos, estamos avanzando de una manera muy grata, diría, y que hay que tomar conciencia de esto hacia una concepción que pone en el centro a la persona. ¿Qué no decir entonces también de lo que es el movimiento internacional de atención centrada en la persona respecto a esto? Entonces, en este contexto, en esta concepción que va avanzando acerca de cómo trabajar y cómo aportar preventivamente para evitar la llegada a la fragilidad, lo que voy a plantear también es cómo estamos utilizando la valoración gerontológica integral. Podría decir que en esto es una de las maneras de expresar el rupturismo, digamos, ¿no? Estamos acostumbrados a la utilización de una VGI, que incluso se la sigue llamando valoración geriátrica integral en algunos ámbitos. Esta valoración que en el área emocional y mental sólo toma en cuenta el deterioro cognitivo y la depresión. ¿De qué manera, si solamente vamos a tomar en cuenta, evaluar qué le pasa a la persona, si realmente tiene patología o no, o no las tiene, en qué medida estamos entendiendo a esa persona, por ejemplo, lo que planteaban en el conversatorio, de lo que las personas participan con sus problemáticas habituales, qué le está aconteciendo, si siente que tiene protagonismo, si tiene menoscabada su autoestima, eso no aparece en una valoración gerontológica integral habitual. Entonces, si nos vamos a proponer realmente una atención centrada en la persona, donde vamos a tener en cuenta su biografía, sus preferencias, lo que tiene sentido, como dice la OMS para la persona, un plan de vida para armar conjuntamente con ella, tenemos que poder detectar factores predisponentes a la fragilidad, que no necesariamente es caer en una depresión o un deterioro cognitivo. Entonces, lo que intento es valorar todo lo que podemos hacer para detectar preventivamente esta cascada. Porque si nos planteamos que trabajamos con una persona para poder entender y ayudarla a recuperar el sentido de su vida, lo que vengo diciendo hace bastante tiempo es que generalmente que la vida en la vejez pierda su sentido para muchas personas, tiene que ver con toda una vida sin sentido. Es decir, no es que trabajamos con personas con las cuales intentamos apoyarlas, centrándonos en su visión de la vida, en el sentido que le quiera dar y que lo tiene todo claro. Muchas veces nos enfrentamos y trabajamos con personas en los grupos, en la clínica, con personas que realmente han perdido el sentido de su vida y sabemos que el logro de un buen envejecer tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de seguir otorgando el sentido propio a la vida. Reconocerme en quien voy siendo. En eso trabajamos en los talleres, en eso trabajamos en los grupos educativos y de otro tipo. Cuando esto no se logra, se produce el derrumbe, el derrumbe de la identidad. Y entonces la pregunta sería, ¿qué motivación, cuando hablábamos en la educación de motivación, ¿qué motivación puede tener una persona en estas condiciones para alimentarse, para hacer actividad física, en síntesis para vivir? ¿Y por qué a algunas personas les pasa esto en su vejez? Esto es el desarrollo que vengo a compartir con ustedes y entonces rápidamente explicar de qué rigidez hablamos. O sea, cuando hablamos de personas rígidas, también vamos a hablar después de la rigidez que podemos tener los profesionales, como mencionaban en el primer conversatorio, de qué rigidez hablamos. Lo que planteo es que hay un eje nodal en nuestro envejecimiento, que se trata de poder incorporar sencillamente, desde jóvenes, esta idea de que no vamos a poder ser o tener todo siempre. Por los cambios, por los límites que van apareciendo en el curso de la vida, que el envejecimiento se va a ocupar de hacernos ver. Entonces, ir incorporando esta concepción, esta convicción, pero no bajando los brazos, sino que la resiliencia es lo que nos va a permitir, frente a esos cambios, frente a esos límites, poder transformarnos. La posibilidad de transformación y de reinventarnos, como nos sucedió a todos en la pandemia. Pero para poder lograr esa transformación, esa reinversión, invención, lo que se requiere es poder replantearnos, y en eso los talleres y grupos educativos y todo tipo, tienen una misión fundamental, poder replantearnos posiciones extremas, que son esas rigideces, frente a los cambios y los límites, que son propias de un narcisismo perturbado, o sea, ese es un eje, que es las cuestiones del yo, del ego, que nos interfieren para ir elaborando un buen envejecimiento. Esas posiciones extremas van a caer, entonces, frente a esta gran cuestión que nos plantea el envejecimiento, personas que en un extremo, digamos, de esa patología narcisista, se resignan, o sea, resignan sus deseos, en realidad son personas que nunca pudieron defender mucho su lugar en el mundo, versus, por el otro lado, aquellos que avasallan los límites y que no pueden tener en cuenta esas limitaciones y luego vamos a ver las consecuencias. Esas dos posiciones rígidas son las que tenemos que equilibrar. Por otro lado, ese todo versus el nada, que es propio también de las personas rígidas. Si tengo todo o si no lo tengo, caigo en la nada. Y en tercer lugar, el autocentrarse, vivir autocentrándose toda la vida en uno mismo versus el descentrarse con la apertura a los otros. Todos estos tres, digamos, logros de equilibrios que tenemos que replantearnos para ir armando en el curso de nuestra vida, desde jóvenes y aún viejos, requieren el difícil equilibrio de vivir, digamos, ¿no? O sea, poder permanentemente equilibrar la tendencia que todos podemos tener a caer en alguno de estos extremos. Aquellas personas que logran este equilibrio dan cuenta de una identidad flexible, mientras que aquellas que no lo logran dan cuenta de una identidad rígida, pero además podemos detectarlo a partir de determinadas cuestiones que voy a plantear. Podemos detectarlo a tiempo, podemos intervenir para flexibilizar a las personas con la condición de que nosotros como profesionales también actuemos con programas flexibles. Y esto proviene de un aporte teórico que vengo realizando con este libro que tienen acceso libre en nuestra página, lo pueden bajar totalmente, armado con todo el equipo docente, que es la teoría de la identidad flexible como factor protector en el curso de la vida, y que da cuenta de estas dimensiones de factores psíquicos protectores que caracterizan a la identidad flexible, y a las que me voy a referir rápidamente a continuación, que son las diez dimensiones de un inventario, que también podremos utilizar para detectar cuáles son los factores de riesgo en algunas de estas dimensiones que presentan las personas, y cuáles son los factores protectores de los que nos podemos agarrar para promover esa flexibilización. Y además de utilizar el FAPREN, también nos sirven de guía estas dimensiones para el trabajo en nuestros grupos y en nuestras intervenciones. En nuestra tarea preventiva para lograr evitar la llegada a la fragilidad a partir de características de personalidad que tenemos que ir detectando y que van a contribuir a esa rigidez física o rigidez social que nos va a llevar a ese desenlace. Entonces estamos hablando de la característica de flexibilidad que incluye también la permeabilidad, seres permeables a su interioridad y permeables al mundo exterior y con una identidad fluida que caracterizan a lo que es ser una persona creativa. La creatividad que se requiere para recrearnos frente a la adversidad que es lo que nos va a conducir a ser resilientes. Entonces como primera expresión, como primera dimensión, sin resiliencia, las personas que están en camino a desenlace de fragilidad, las personas que no logran esta resiliencia, son las personas que no tienen disposición al cambio, a reinventarse, que no van a aceptar participar en los grupos a los que les convocamos o no aceptan las diversas opiniones y lo vamos a ir detectando además de las herramientas que proponemos. El no logro de equilibrios diversos que nos pueden precipitar la fragilidad, en primer lugar entonces el equilibrio entre los deseos y los límites, para aprender a modular nuestro ego, ni mucho ni poco ego, esto en las personas que llevan, que van en camino a la fragilidad, son aquellas que vamos a ver que tienen una carencia de autoindagación, de reflexión y de espera, es decir, son reacias a participar en grupos de reflexión, eso es lo que tenemos que proponer. Lo que vengo a plantear en estas dimensiones, que vienen acá en amarillo, que son las dimensiones de los factores protectores que van a caracterizar a una identidad flexible, es lo que tenemos que promover en el trabajo cotidiano. La falta de autocuestionamiento, personas que no aceptan autocuestionarse su rigidez, yo soy así y no voy a cambiar. La poca riqueza psíquica y creatividad entonces que van armando en el curso de su vida porque no tienen esta permeabilidad de conectarse con sus fantasías, con su imaginación, no aceptan, digamos, tienen como una barrera y no pueden conectarse con sus deseos justamente para no desistir de sus deseos, le ponen una barrera, ese muro, digamos, narcisista con el cual no pueden conectarse y entonces, digamos, de esta pobre mentalización que van armando, esta poca conexión, esta poca permeabilidad, que no pueden ponerla en juego en las actividades recreativas, por ejemplo, que les proponemos, en la medida que lo trabajemos vamos a poder ayudarlas a recrearse y en la autotransformación. La segunda falta de equilibrio que vamos a detectar es en las personas en que no logran este equilibrio entre el todo o nada, con la convicción de que no se podrá hacer o tener todo siempre. Y esto va a requerir algo esencial y muy sencillo de explicar en relación al envejecimiento, que es la condición de humildad. No creérsela, no creérsela que porque tengo esto, tengo la vida comprada para siempre. Lo contrario a la soberbia. Va a ser un factor fundamental que va a hablar de la flexibilidad de la persona. Reconocer nuestra vulnerabilidad, que es lo que nos pasó a la mayoría de las personas mayores en la pandemia y de toda edad, ¿no es cierto? Entonces, acá se va a poner en juego en estas personas la falta de autocuidado, sobre todo en las cuestiones que hacen a lo biológico, la falta de autocuidado, porque piensan que tienen el cuerpo comprado para siempre, no tienen en cuenta las limitaciones que van apareciendo, suelen echar la culpa a los demás, digamos, ¿no? Al médico, digamos, a quien sea, pero no ejercen, no se hacen cargo del autocuidado, y esto va a ser fundamental para el tema de aceptar el uso de un bastón, una silla de ruedas incluso, un audífono. También la elaboración, no logran hacer una elaboración anticipada respecto a la propia vejez, es decir, no van cuestionando sus prejuicios ni van adaptándose a las limitaciones, a los enlentecimientos inevitables en el paso del tiempo, y sin elaboración anticipada respecto a la finitud, digamos, no van preparando su legado, no se van preparando para que la muerte los sorprenda a vivos, bajan los brazos incluso, y viven una muerte en vida, en realidad. Entonces, de esta manera, frente a los límites biológicos, lo vamos a tener que trabajar, es que ellos intentan seguir pudiendo todo, o si no, nada. Lo que vamos a tener que revertir en este sentido, es que en realidad nunca se pudo todo, ahora se puede, pero distinto, justamente de eso se trata, de este cambio, a realizar, ya sea en una actividad deportiva, en el ejercicio de la sexualidad, en cualquier ámbito intelectual, también. En realidad nunca se pudo todo y ahora se puede distinto. Muchísimas, recordamos que tiene cinco minutos para terminar, ya se dice. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, y luego el equilibrio entre el autocentramiento y el descentramiento, que implica la apertura a los otros, y va a implicar sostenible incertidumbre en el armado de la propia identidad, lo contrario a pretender tener un control total, y esto va a hacer que nuestra identidad sea fluida. Entonces, son personas que no logran compensar pérdidas con ganancias, porque no fueron diversificando sus vínculos e intereses, y además, tampoco sus vínculos intergeneracionales. Trabajar en esto es permitir la renovación en la vida de la persona. Entonces, estos factores psíquicos protectores, lo que quiero mostrar, y acá viene el tema del paradigma de la complejidad, esta disposición al cambio y reinventarnos, que da lugar a condiciones psíquicas como las que mencioné, a su vez, tiene efectos en no biológico, como fui diciendo, o sea, tiene efecto en cómo cuidamos nuestro cuerpo, cómo vamos adaptándonos a los cambios a nivel biológico, y también efectos sociales, en cuanto a cómo vamos vinculándonos con los demás. Esto, entonces, va armando aquello que yo llamaba, no quedarnos solo con el estudio de la reserva fisiológica, sino tener en cuenta lo que vengo planteando, de que tenemos que ir trabajando y ayudando en las intervenciones preventivas, en ir armando una reserva cerebral y cognitiva, pero también una reserva corporal, más una reserva emocional, con todo lo que vengo planteando, más una reserva de vínculos, más una reserva espiritual, que tiene que ver justamente con esto de renovar el sentido de la vida, todo atravesado por la identidad flexible, es decir, siendo flexibles en todos estos órdenes de nuestra vida, y ayudando a las personas en este sentido, es lo que llamo ir armando la reserva humana para nuestra vejez, desde joven. Entonces, estas son las herramientas, a nivel cualitativo, el cuestionario de envejecer, y a nivel cuantitativo, el inventario FAPREN, con una versión abreviada que hicimos en el año 2019, y que entonces, para la BGI, lo que estamos proponiendo es incorporar esta versión abreviada del FAPREN, para realmente poder detectar en la valoración gerontológica integral, estos factores subjetivos que son predisponentes a la fraternidad. Estamos haciendo una investigación multicéntrica al respecto para demostrarla, también aplicándolo al tema del camino hacia las demencias, y entonces, en el libro van a encontrar que tanto a nivel de los grupos y talleres, con ejemplos de intervenciones, en talleres recreativos, con el juego, con el teatro, grupos de aprendizaje, con ejemplos concretos de cómo intervenir a través del arte, en talleres de educación física, con los recursos que podemos utilizar, y en historias de vida y casos clínicos en los diversos capítulos, a través de la musicoterapia, casos de la musicoterapia, casos clínicos con fragilidad cognitiva, todos estos son los capítulos que componen nuestra producción, y también el trabajo con los vínculos de pareja en casos de demencia, todo a través de ejemplificaciones, y en las políticas públicas, en los centros de mayores y los programas, a través de la aplicación de esta herramienta, como ser en el Ministerio de Salud de Argentina, que se incorporó esta concepción de factores protectores y de inquietud flexible, a través de la herramienta de Capren, que se está difundiendo a nivel de todo el país, en el manual de autocuidado, la incorporación en España, la experiencia de la incorporación de esta detección en los balnearios, en los cuales se lleva adelante, a través del incenso, la balneoterapia, digamos, y también en la terapia ocupacional, social y comunitaria, con una ejemplificación del trabajo de Mar del Plata, y por último, en la formación de los profesionales y de los equipos de trabajo, cómo flexibilizar nuestra escucha, nuestros programas, y cómo escuchar realmente a las personas mayores para adecuar lo que vamos a hacer con ellos. Bueno, la propensión a las caídas, rápidamente, porque ya no me da el tiempo, pero tener en cuenta cómo estamos posicionados frente a los cambios y límites que nos ponen en evidencia el curso de la vida, y las caídas son un ejemplo de estas pérdidas de equilibrios diversos, ¿no? Entonces, finalmente, la convicción de que un cuerpo flexible se trata de construirlo en un ser humano flexible, porque un cuerpo que se rompe, que se quiebra, que se deja caer, representa un ser humano quebrado, fracturado y caído. Bien, les quiero contar que tenemos la gran satisfacción del prólogo del libro por el doctor Robinson Cuadros Cuadros, no lo voy a leer ahora los conceptos, pero estamos muy agradecidos a él. Y, bueno, finalmente, en esta imagen, que no nos da el tiempo para trabajarla, pero tener en cuenta que generalmente los gerontólogos vemos, apoyamos a esta señora que defiende su autonomía, pero no vemos que se está poniendo en riesgo, subiéndose a una, a un andador con rueditas. Entonces, tenemos que nosotros también tener en cuenta nuestras intervenciones para poder prevenir la fragilidad, estas limitaciones en las cuales tenemos que trabajar. Bueno, estos son mis datos de contacto y invitarlos al primero de octubre y celebrar conjuntamente el día del orgullo mayor que estamos promoviendo desde nuestras redes. Muchas gracias. Fantástico, doctora. Nos deja sin palabras. Increíble todo lo que nos ha aportado esta tarde ha sido maravilloso. Le agradezco muchísimo su concisión, su brevedad y su puntualidad en los temas que ha dicho. Nos deja puerta para muchísimo, igual que los anteriores ponentes. Vamos a conversar y a pasar a la etapa de preguntas y comentarios. Si quieren participar, yo también lo haré si es posible. De lo contrario, estoy dispuesta a darle la palabra a cualquiera que quiera participar desde ya. ¿Alguien, no sé, tiene alguna duda, comentario? Hay muchos en el chat. Si no, enhorabuena, los leemos todos porque hay bastantes ponentes y participantes que les saludan y agradecen su disertación, que es un placer como siempre de Uruguay, de Argentina, de varios países, la están felicitando, la están recordando. Yo también le hago extensivo mis solicitaciones. Es usted realmente una eminencia. Gracias. Aguanta bastante y nos hace pensar bastantes cosas. Quería preguntarle yo en el ínterin, si alguno se anima a preguntar algo ya o comentar, quería preguntarle de lo mucho que le he escuchado esta tarde y que le he captado en otras ocasiones. Hay un factor común que veo en su disertación y los anteriores ponentes también, y es en referencia a la autogestión y al enfocarnos en la persona como lo parte más importante, como el origen del cambio, como el origen de la cuestión. Quería preguntarle, ¿cómo hacemos, viendo la importancia que tiene el tener una flexibilidad en nuestra personalidad, en nuestra forma de ver la vida, cómo hacemos para motivar a las personas que usted bien nos ha determinado, nos detallado, cómo nos venimos abajo, algunos de nosotros, cómo nos destruimos nosotros mismos las oportunidades y las, digamos, los momentos de avance que podemos tener, cómo motivamos a alguien que está en esta posición de negatividad, de rechazo, de cerramiento, que no quiere avanzar, que no quiere innovar, que no quiere flexibilizar, ya no quiere nada. Como usted dijo, al final se fracturan, se caen, se quiebran emocionalmente, que es aún peor que una caída física, siento yo. Bueno, Raisa, está muy buena la pregunta, digamos, en primer lugar, lo primero es, como decían en el conversatorio, escuchar a la persona, ¿no es cierto? O sea, lo que va aportándola el enfoque psicogerontológico, de la subjetividad, es que el centro es la persona, y tenemos que realmente entender, digamos, no podemos generalizar con recetas, digamos, ¿no? O con, o simplemente con eso que sería la, digamos, bajar, bajar consignas generales para todos. Escuchar a la persona implica, y por eso desarrollamos, junto con otras colegas, estas herramientas, como el inventario, en estas diez dimensiones, ya sea para usarlo como herramienta, o para escucharlo en los grupos de trabajo, o en la clínica, poder detectar en la persona cuáles son sus factores que están conservados, que dan lugar a la posibilidad de cambio, para poder agarrarnos de eso, para poder ver qué le está pasando en otros aspectos, por ejemplo, una persona que está atravesando un duelo, que lo vive como patológico, entonces poder entender que esta persona, sin embargo, cuenta con algunos aspectos que hacen a la posibilidad reflexiva, y entonces poder utilizar ese ámbito reflexivo para llevarlo a revisar por qué le está pasando con ese duelo que no puede terminar de elaborar. Es decir, puntualmente ir detectando en las diversas dimensiones que se ponen en juego en el envejecimiento, puntualmente, en qué punto anda bien, en qué punto anda mal, en qué punto entonces podemos apoyarnos para revertir lo que puntualmente vemos. Por ejemplo, una persona que a lo mejor está muy bien en muchos aspectos, pero tiene un problema en los vínculos intergeneracionales, entonces eso a lo mejor hasta ahora en su vida no le afectó, pero puede ser un factor que lo derrumbe, si a lo mejor esa persona tiene realmente una dependencia de vínculos intergeneracionales, que si lo pierde se va a derrumbar. Entonces, esta escucha atenta de cada una de las dimensiones y estas herramientas como para poder intervenir en cada una de ellas, es lo que nos va a permitir por lo menos intentar, ¿no es cierto? A veces no se puede, a veces no se puede, pero por lo menos saber por dónde, saber por dónde ir. Gracias, doctora. Gracias, Raisa. Yo creo que fue una excelente pregunta y por supuesto la respuesta fue magnífica. Agradecemos mucho su ponencia, su espacio. Raisa, agradecemos mucho tus preguntas, tus comentarios y ahora damos paso al panel número uno que está integrado por Luigi Vidal, Luz Zaragoza y Melisa Leandro, quienes van a hacer comentarios acerca de las ponencias del día de hoy y van a dar paso a preguntas si es que las hay. Muchísimas gracias y adelante panel. Bueno, bueno, empezamos. Bueno, realmente hoy día las tres ponencias que hemos escuchado han aportado muchísimo el aspecto teórico y también yo siempre voy a decir que así como lo citaba antes la doctora Lourdes Bermejo a Carl Lewin, ¿no? Cuando decía que la no hay cosa mejor para la práctica que una buena teoría, un buen marco teórico y esto yo creo que nos hemos enriquecido muchísimo al haber escuchado a tres personas con a tres, perdón, son cuatro cuatro intervinientes, ¿no? Con un manejo conceptual excelente y que justamente nos está abriendo, ¿no? Porque puertas, es decir, para la investigación, es decir, como por ejemplo la doctora Graciela Zarevsky, que yo ya la conozco como una destacada investigadora, con lo que hoy nos ha dicho, nos ha dejado, no solamente nos ha abierto los ojos sobre muchos aspectos, sino también es un abrir puertas, es decir, todavía tenemos mucho campo para investigar, ¿no? Y sobre todo, desde la última vez que yo le escuché a la doctora Zarevsky, ver la hora que agarra también como se dice por las astas también el todo lo de la rigidez, de la flexibilidad, y lo aborda, ¿no? De una manera distinta a lo que podría ser un médico geriatra, como yo mismo lo dice, pero ella le hace desde una visión gerontológica integral, que esto definitivamente cambia el panorama, y yo creo que siempre va a ser pues grato para nosotros poder escuchar realmente esas conferencias, porque en esas conferencias, aparte de que aprendemos, nos motiva a seguir investigando. En cuanto a la participación del doctor Marcelo Piña, bueno, yo había tenido ya oportunidad, lo conocía también porque puede acceder a sus conferencias que realizó en Lima, muy importantes, muy concurridas sobre todo, y la verdad es que también hay un aporte muy importante, y hay algo que yo le he tomado una foto, me encantó una parte de la, cuando habla del, creo que lo que hablaba de la gerontología rupturista, ¿no? Rupturista, y hoy en realidad hay muchas cuestiones pendientes de resolver, hay muchas cosas que hoy día cualquier persona que es atento y que observa las publicaciones, se va a dar cuenta que no todo es color de rosa, también hay muchos errores conceptuales, hay cosas que tenemos que revisar y reconceptualizar, está bastante claro eso, y por eso es que también cuando tuvimos la idea de crear este congreso, pensamos justamente en aquellas, aquellos profesionales que más nos podían aportar en el tema teórico sobre todo, teórico sobre todo, necesitamos avanzar en el tema teórico aunque la gente diga que no, igualmente en el tema de de la comunicación que ya yo después lo voy a abordar, voy a voy a tener que decir cosas que tal vez no sean muy muy este digamos no no puedan ser acogidos de repente, pero yo también he hecho un estudio en el cual considero que la gerontología debería manejar un nivel de digamos de lenguaje profesional técnico adecuado, ¿no? Y eso es es eso es algo que es muy importante para ganar fortalezas también, para que el profesional entienda que no confundir los ámbitos de uso, ubicarse como se dice y yo creo que que si hay algo muy importante en haber invitado a la doctora Zarevsky, haber invitado a la doctora Lourdes Bermejo, a la licenciada Sandra Donchik, haber invitado a Marcelo Piña y a otros destacados que seguramente también nos van a a a informar de cosas muy importantes, es que necesitamos repensar la gerontología, eso está claro, repensar repensar la gerontología significa que tenemos que tener siempre una postura siempre un poquito cuestionadora también, o sea, no es cuestión simplemente de de que, por ejemplo, alguna persona muy importante dice algo y yo no me voy a voy a decir que porque lo dijo esa persona automáticamente voy a considerar que esto es muy bueno, ¿no es cierto? Así como también en todo este trajinar de la de gerontológico vamos a ver multitud de errores que muchas veces conceptuales o gramaticales incluso incluso nos estamos acostumbrando incluso hasta hasta escribir mal y evitar y yo recomiendo, por ejemplo, evitar el lenguaje coloquial donde no corresponde, o sea, está bien el lenguaje coloquial en su momento, ¿no? Para amenizar algo correcto, pero yo creo que la propuesta de la doctora Zarevsky y así como también la doctora Marcela Piña y los he escuchado, yo creo que son ejemplos de cómo uno debe conceptualizar e informar y promover la gerontología desde una manera muy profesional. Eso es lo que yo quería comentar el día de hoy. ¿Alguien más de? Luz, Luz, Zaragoza, ¿tienen algún comentario? Sí. Buenas noches con todos. Bueno, yo bueno, no he tenido la oportunidad de escuchar a los ponentes anteriores, pero sí a la doctora Zarevsky, como siempre es un placer poder escucharla, ¿no? Y pues aprender de la gran experiencia que tiene ella y y bueno, poner en práctica la parte que me ha impactado, por así decirlo, fue cuando dijo que, y es cierto, ¿no? Uno tiene que priorizar o escuchar a la persona. Creo que es algo que no siempre las personas suelen hacerlo, ¿no? Y creo que es algo fundamental e importante, ¿no? Como profesionales hacer este aspecto, porque desde ahí es donde vamos a generar los cambios, como dice la la doctora Zarevsky, creo que es un punto primordial e importante para nosotros como profesionales o como personas que puedan trabajar con las personas mayores, podamos generar cambios en ellos y pues darles una buena calidad de vida, ¿no? Eso es lo que yo quisiera recalcar de la ponencia que ha realizado la doctora Zarevsky, sin no menospreciar todo lo que ha dicho siempre es enriquecedor lo que ella imparte. Gracias. Muchas gracias, Melisa, también a Luis. Me pidieron acá en el chat que les comente dónde van a poder conseguir el libro, acá se los estoy poniendo en el chat a partir de septiembre. Está por salir del horno. Bueno, lo vamos a presentar en el próximo congreso de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, que va a ser a fin de agosto en Mar del Plata. Gracias, doctora. Yo creo que las ponencias del día de hoy han sido muy interesantes, muy enriquecedoras y sobre todo que nos hacen pensar en dónde estamos parados, cómo estamos parados, cómo estamos trabajando, qué necesitamos para mejorar, qué necesitamos para atender a las personas mayores con sus necesidades, con sus perspectivas, con sus intereses, incluso con sus sueños, con sus emociones. Es muy interesante esta última ponencia, a mí me parece que nos presenta a los que trabajamos con personas mayores, una nueva apertura de las típicas evaluaciones gerontológicas que se hacen. Y esto me hizo pensar en mi caso, que trabajo en una casa de día con personal, que hacemos un equipo integral y que no conocemos nada de esto, ¿no? Entonces yo creo que es una enseñanza muy importante que nos deja la intención a la idea, o debería dejarnos el trabajo de seguirnos actualizando, seguir respondiendo, seguir viendo que la vejez avanza, la vejez evoluciona y nosotros también tenemos que evolucionar y cambiar. La verdad es que doctora la felicito como igual felicito a los anteriores ponentes, a la doctora Lourdes Bermejo, a Sandra, al doctor Marcelo Piña, yo creo que son excelentes ponentes, con excelentes trabajos que nos han dejado hoy día una información valiosísima. Y que seguramente el día de mañana y el domingo vamos a seguir adquiriendo. Estos días son de enriquecimiento y hay que aprovecharlos. Y felicito a todos, todos los comentarios que hay en el chat son de felicitaciones. Felicitaciones. Y si no hay ninguna otra pregunta ni ningún otro comentario, yo creo que Luigi, cerramos para que mañana en punto de las diez de la mañana hora del Perú, demos inicio al segundo día de ponencias que no dejarán de ser tan interesantes como las de hoy. Sí, hay que agradecerle muchísimo reiteradamente a todos los que han estado presentes hoy. Ya es algo que esperaba, uno esperaba eso, ¿no? O sea, escucharlas a ellas y porque, bueno, y también a doctora Marcelo Piña, ya es algo muy grato y sobre todo nos enriquecemos por muchos más conocimientos, ¿no? Nos actualizan también, porque acá la doctora Graciela Zaretsky, todo el tiempo sigue investigando, sigue indagando, sigue innovando, siempre nos trae algo nuevo, esa es la verdad. Y por eso nos sentimos felices de haber podido elegir, ¿no? A nuestros invitados de esta manera y ver verdaderamente estos resultados tan positivos que yo creo que todos los que hemos estado acá hemos escuchado, hemos, nos hemos enriquecido un poco más y hemos disfrutado realmente de lo que significa esta primera parte del congreso, este primer día. Bueno, ahora sí, ya nos despedimos hasta el día siguiente, hasta el día de mañana. Muchas gracias nuevamente. Y buenas a todos, gracias por acompañarnos este. Buenas noches a todos.